En otra edición de su programa Palestina al Grito de la Libertad, aquí Emma y hoy vamos a entrevistar a Cristian Nader, historiador, internacionalista. ¿Cómo estás Cristian? Muy bien, gracias por la invitación, un placer. Bueno, hoy tenemos un tema muy polémico, pero ya muy necesario a estas alturas del genocidio en Gaza, y el tema de hoy es la resistencia palestina. Pero también vamos a hablar un poco de la colaboración de otras resistencias que se han unido como hermanos árabes de los palestinos. Sí. Entonces... O no árabes, además. O no árabes, sí, también. Que también son catalogados de esta manera por Occidente y el ente sionista como este término, terroristas, que hoy en día es el salvajes, ¿verdad? El bestias. Los bárbaros. Los bárbaros, sí, de este momento, para justificar todo el racismo, el orientalismo y el querer oprimirlos y suprimirlos. Y bueno, si nos cuentas, por favor, un poco de cómo empezó las resistencias y después la conformación de Hamas. Bueno, las resistencias palestinas comienzan muy tímidamente al principio, antes incluso de la fundación del ente sionista en 1948, porque las invasiones por parte de judíos sionistas europeos ocurren desde finales del siglo XIX. Ahí comienza tímidamente la resistencia, porque era muy difícil de vislumbrar lo que estaba ocurriendo. En un primer momento, muchos de los recién llegados judíos, de hecho, antes del sionismo, llegan judíos en calidad de refugiados desde el imperio zarista ruso, porque se caracterizó el último cuarto del siglo XIX, un periodo convulso para las poblaciones judoeuropeas en el contexto ruso. Era un periodo ultranacionalista, donde los pogromos, donde las limpiezas étnicas en contra de judíos, no no en contra de judíos, sino también en contra de otras minorías, en suelo ruso iban en aumento, poblaciones tártaras, que en su mayoría eran musulmanas, gitanos, etcétera. Bueno, otras facciones de cristianismo, pero obviamente porque una de las grandes tradiciones y más nefastas en el sur europeo es aplastar lo que es distinto. Y siempre han considerado a las poblaciones judías como un elemento exógeno, pese a que gran parte de los judíos que surgen en Europa, en el contexto sefardí o en el contexto asfio-nazi, son poblaciones conversas al judaísmo de ese contexto, no es que sean fuereños, simplemente son una minoría que no sigue las líneas del cristianismo, ya sea protestante o católico. Entonces, muchos de estos judíos que comienzan a llegar a finales del siglo XIX a Palestina, los primeros llegan en calidad de refugiados, de hecho algunos llegaban caminando desde Rusia, a través del Cáucaso, luego bajando a Anatolia, a Siria y finalmente llegando a Palestina. Pero paulatinamente con el surgimiento del sionismo, cuando se instauran oficialmente las políticas sionistas en el primer congreso sionista en 1897, en Basilea con Teodor Herschel, y el sionismo se estructura con un movimiento colonial ultranacionalista y de invasión, entonces empiezan a haber las reacciones todavía muy tímidas por parte de la resistencia palestina, pero también sirios y también libaneses, porque empiezan a ver que están aumentando en número. Y debido a que, digo, tampoco eran ingenuos, y se dan cuenta de que lo que se busca es un cambio poblacional demográfico con población exógena, ahora sí, procedente de Europa, y más tarde también del contexto magrebí o del contexto masrequí en Palestina, ¿no? Entonces, paulatinamente, más que nada en los años 20s, 30s, ahí ya comienzan movimientos de resistencia organizados, algunos nativos en Palestina, pero otros, por ejemplo, del contexto sirio. Por ejemplo, las brigadas al-Khazam proceden de un nombre justamente que viene del contexto sirio y se inaugura en los 20s un movimiento de resistencia, no solamente contra los invasores judiozionistas y los británicos, del mandato británico, porque en los 20s se funda el mandato británico para Palestina. Por ejemplo, al-Khazam, él había combatido previamente al invasor francés, porque antes de que termine la Primera Guerra Mundial, las potencias colonales europeas que van a vencer en el 18, el Imperio Colonial Francés y el Imperio Británico, se dividen en el territorio del Marrec. El Marrec, bueno, es lo que nosotros popularmente conocemos como Medio Oriente, para Gran Bretaña le va a tocar Palestina, Transjordania, una parte del Giyaz en Arabia Saudí, Irak, y para Francia, Líbano y Siria. Entonces, había un movimiento también en contra de la ocupación francesa en Siria y al-Khazam y sus allegados combaten a ellos y posteriormente van a combatir a los invasores judiozionistas. Ahí podemos decir que ya se comienza la resistencia de corte armado, que a veces tenía muchos problemas, porque estamos hablando de que eran realmente grupos que no conocían el combate moderno a la usanza en Europa. En Europa ya estamos hablando de tecnología genocida a niveles industriales, algo que todavía en otros contextos no se conocía. Y además de que combatían... Igual, justo, es interesante porque sigue siendo un choque asimétrico, no es una guerra. En primer lugar, es un conflicto, el actual, de palestinos, sin un ejército contra una potencia nuclear, química y biológica. Y hace 80 años, era un conflicto de palestinos combatiendo con mosquetes, incluso con carabinas, frente a armas automáticas que tienen los sionistas, porque los sionistas empiezan a ser armados por las plutocracias europeas a través de armamento de contrabando. Incluso muchos de los sionistas que van llegando en los 30, principalmente, en el periodo de entreguerras de la Primera y Segunda Guerra Mundial, muchos de estos sionistas son excombatientes de los ejércitos europeos. Muchos de ellos, antes de que su proceso de conversión al sionismo, eran, por ejemplo, miembros del Ejército Rojo. Y están armados hasta los dientes. Y además, continúan recibiendo armamento por parte de las potencias, principalmente de Gran Bretaña. Y ese fue el conflicto. Hay que entenderlo que siempre ha sido asimétrico. Entonces, los palestinos siempre le apuestan justamente al conocimiento del terreno, al conocimiento de la tierra. Es lo que hace Hamas, por ejemplo, en suelo gazatí, lo que puede hacer el Frente Popular en suelo cisjordano, o lo que hace ya fuera de Palestina, en Líbano, lo que hace Hezbollah. Por eso, los conflictos que siempre son frente a frente, cuerpo a cuerpo, siempre salen victorias de la resistencia. ¿Por qué? Pues porque conocen perfectamente el terreno. O sea, que a falta de mejores armas, le han apostado más a su estrategia. Sí, por supuesto. Y además, también cuentan con las experiencias de otros movimientos de resistencia a nivel planetario en los últimos 100 años, 100 años. Lo que está haciendo Hezbollah, o lo que hizo Hamas en los últimos 30 años, lo hizo el Vietcong, por ejemplo, en Vietnam, en contra del invasor genocida estadounidense durante los años 60 y 70. Y así vencieron al invasor, ¿no? Lo mismo están haciendo. Obviamente, por obvios motivos, las notas que vemos en la gran prensa, en los conglomerados mediáticos, es que el proceso genocida, ¿no? 40 mil personas asesinadas, en su mayoría niños y mujeres. Pero, en el choque frontal militar real, los sionistas están siendo derrotados. Porque les da terror enfrentar, vaya, ocupar el territorio de Gazatí, porque saben perfectamente que llevan las de la NAR, Hamas o la Yihad Islámica, u otros movimientos de resistencia. Además, también tenemos las experiencias de la década del 2000, 2005, 2006, de Hezbollah, que acaba derrotando al invasor sionista en la segunda agresión en contra del Líbano. Entonces, hay que entender eso en primer lugar, que es un conflicto asimétrico, no es una guerra, es un proceso genocida de limpieza étnica, y que no comenzó justamente el 7 de octubre, comenzó hace 76 años, y lo ocurrido el 7 de octubre, responde a hechos inmediatos, 24 horas, 72 horas antes, sin tomar en cuenta además, por supuesto, lo que ha ocurrido en los últimos 100 años, en contra del pueblo palestino. Entonces, aquí podríamos puntualizar que las resistencias son movimientos para defender las vidas de las personas que están siendo invadidas en su territorio, y claramente masacradas, hacen una carnicería con ellos, nacen estos movimientos, y bueno, esas son las resistencias, que obviamente por los intereses imperiales, y el sionismo, etc., van a ser siempre deshumanizados. Sí, sí, digo, hay que entender también que lo que está ocurriendo en contra de Palestina, vaya, en este momento es un genocidio en tiempo real, en vivo, o sea, es una cosa monstruosa, pero no es algo, no es un hito, no es algo nuevo, lo que están haciendo en contra de Palestina, lo han cometido en contra de múltiples naciones, y pueblos, y culturas, durante los últimos 500 años, además de que ya, en la modernidad, en la época contemporánea, cualquier movimiento de resistencia decolonial, es legítimo, de acuerdo a la normativa internacional, o sea, lo que está haciendo Hamas, o lo que está haciendo la yihad islámica, o cualquier otro movimiento, es de acuerdo a esa normativa legal, por decirlo de alguna manera, porque combaten una fuente de opresión, una fuente de ocupación, un proceso de ocupación, y además mencionar que cuando se enfrentan a los sionistas, no se enfrentan como tal, porque dicen, ah, los civiles, no, el concepto de civil es bastante, difuso, en el contexto sionista, porque la mayoría son, militares en activo, o no en activo, y además son paramilitares, también, ¿no? Entonces, ellos tienen la legitimidad de resistir, cualquier forma de resistencia es válida, en contra de la ocupación, porque combaten justamente, no solamente por su tierra, y por su supervivencia, sino también para mantener su identidad, ¿no? Porque a fin de cuentas, es un genocidio que viene acompañado, de un proceso historicida, también, ¿no? Y en ese mismo proceso historicida, es demonizar la resistencia, cualquier forma de resistencia, vaya, para que se den unidad, es la misma, eh, lo que hace Hamas, o lo que hace la hija de Islámica, o el Frente Popular, es lo mismo que hizo, hace 80 años, los judíos, en el levantamiento del gueto de Varsovia, o cualquier otro proceso, ¿no? Exactamente lo mismo, simplemente, que no es una población europea, es la gran diferencia, si incluso, en las resistencias, siempre van, van a validar más, al blanco, al cristiano, al que se levanta, frente a una población racializada, una población mestiza, una población árabe, una población negra, una población asiática, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, tienen todos los elementos, para categorizar, y para demonizar a estos pueblos, justo como, pues como subhumanos, como bárbaros, como incivilizados, como terroristas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, inadaptables, los que no se adaptan, al régimen de valores de Occidente. Claro, entonces, para puntualizar, no es, las resistencias, son necesarias, como dices, para que ellos mantengan, su identidad, su, su vida, entonces, tenemos que, bueno. Y no nada más resistencia armada, ¿no? Porque hay muchos tipos de resistencia, o sea, la resistencia comienza, incluso en el hogar, o sea, los niños resisten, de múltiples maneras, las mujeres, las amas de casa, resisten, la ansiedad, anciana, por ejemplo, el anciano, que incluso tienen que cargar agua, mil, cientos, decenas de kilómetros, resisten, todo es una manera de resistencia en Palestina. Vaya, el estilo de vida es resistir, a fin de cuentas, ¿no? O sea, estamos hablando que es toda una mentalidad, de protegerse a ellos mismos, porque de eso se trata al final. Sí. Y puntualizar también que es algo legal, porque ellos son el pueblo invadido, están frente a una ocupación, y podemos hablar de que es pura propaganda, el hecho de que les digan terroristas, criminales, o lo que sea que les quieran decir. Ya, perdón. Un segundo. No, o sea, a ver, lo que están haciendo, es lo mismo que nos han dicho a todos los pueblos en resistencia, desde que, vaya, surge en la modernidad el concepto de imperio colonial o de colonizador, o de civilizador, porque siempre han manejado el concepto de civilizar. Cuando llegan los sionistas en el siglo XX, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, Theodor Herschel catalogaba a los sionistas como los civilizadores. Theodor Herschel, a pesar de que es el padre del sionismo, no era un judío, no era judío, él no era un judío practicante. Theodor Herschel decía que el judaísmo, como tal, era un lastre para los sionistas, que los sionistas no tenían nada de oriente, y en realidad lo eran, porque a fin de cuentas los sionistas, siendo judioeuropeos, en su mayoría proceden de contextos europeos, de suelo húngaro, de suelo polaco, de suelo lituano, de suelo ruso, más tarde de Gran Bretaña, de Países Bajos, etcétera, estamos hablando entonces de que ellos eran muy conscientes, de su origen no era palestina. Sí, incluso personajes como David Grun, futuro David Ben Gurion, que se cambia el nombre en este proceso de semitización acelerado, este hombre decía, sí, estamos conscientes que somos la fuerza de ocupación, y estamos conscientes que los palestinos son la población, además de que decían que eran la población nativa, van a resistir, pero nuestra labor es aplastarlos, porque somos emisarios de la civilización, la vanguardia de Occidente, y de hecho cuando surge el sionismo, tanto Herschel como el padre del sionismo revisionista, este, Siev Jabotinsky, Vladimir Jabotinsky, van a decir, que los antisemitas, o sea, las históricas naciones antisemitas, todas las europeas, y además Estados Unidos, van a ser sus principales aliados, porque en el momento en que los sionistas salen de Europa, o de Estados Unidos, o de otros contextos, ellos, el problema judío, la cuestión judía, se termina, porque están desalojando, están purificando los contextos europeos, ya no va a haber judíos que, que maculen territorios, otra hora cristianos, ois civilizados, entonces ahora ellos van a ser nuestros representantes, nuestros, prefectos, lugartenientes, entonces ellos son conscientes de que son los invasores, siempre lo han sido, tal vez en los últimos tiempos no, porque se ha mezclado con el sionismo de corte religioso, que es mucho más demencial, sin embargo, los sionistas primigenios, los seguidores de Herschel, y posteriormente los sionistas revisionistas, los fascistas abiertamente, son conscientes de que son invasores, y que los palestinos van a resistir, y que tienen que aplastar esa resistencia, de cualquier manera. Bueno, es visible en estos discursos de la líder de los colonos, Daniela Weiss, y de Wengueur, que también hablan de colonización, de anexión. Sí, y atentos, porque por ejemplo, este Wengueur ni siquiera es europeo, justo antes de entrar al aire estábamos hablando de los kurdos, porque por ejemplo, los kurdos son una identidad etnolingüística, no son como tal una religión, hay kurdos, en su mayoría son musulmanes, también hay yazidíes, hay kurdos cristianos, hasta hace 500 años todavía muchos kurdos orastristas, pero también hay kurdos judíos, Ben Givir es un kurdo judío, procede del Kurdistán iraquí, o sea, es un invasor, abiertamente es un invasor, ni siquiera, no tiene ningún elemento semítico, y este hombre sabe perfectamente que es el invasor, pero de acuerdo a su mentalidad supremacista, dado que, sin importar cuál es su origen étnico-lingüístico, él es un invasor, y esa invasión se la confiere la divinidad, de acuerdo a su lógica, y tiene la imposición de exterminar a todos los, entre comillas, invasores, los palestinos, pese a que los palestinos, genéticamente y culturalmente, son los descendientes de todos los pueblos que han habitado en la región palestina levantina, o sea, no hay, nosotros lo podemos ver como muy ingenuamente, desde nuestra óptica fuereña, pero ahí son conscientes quién es el invasor y quién es el oprimido, o sea, lo saben perfectamente, no es que lo nieguen, de hecho, a veces hasta se pabonean de que somos los invasores, y se pabonean de que somos los que son patrocinados por Estados Unidos, y previamente por el imperio británico, o sea, se burlan incluso, está estructurada toda una política de humillación histórica en contra de Palestina, esto una vez más es pura propaganda, el hecho de que los sionistas latinoamericanos, traen ahora mismo el discurso de que ellos son los indígenas de Levante, sí, no, no, o sea, a ver, lo más cercano a un judío de hace 2100, 2200 años, probablemente sean, principalmente por vínculos lingüísticos, sean los judíos sirios, los judíos libaneses, los judíos iraquís, ni siquiera los yemeníes, porque los judíos yemeníes se convierten al judaísmo 300 años después de nuestra era, en el siglo IV de nuestra era, es lo más cercano, pero que tienen que ver población procedente de España, población procedente del Cáucaso, de Asia Central, no son grupos conversos al judaísmo en los últimos 1500 años, y se puede rastrear sin ningún problema, es el gran problema, y mientras tanto cometen este proceso de historicidad en contra de Palestina, diciendo que no existen, que emanan todos ellos de la península arábiga, cuando hay familias palestinas que pueden rastrar sus antecedentes, cuando todavía eran cristianos o judíos, que se convierten al islam, y hasta la fecha siguen existiendo palestinos, palestinos cristianos, de todas las denominaciones, al igual que palestinos, en su mayoría son suníes, pero también hay chiíes, también hay drusos, también hay samaritanos, que los samaritanos, no necesariamente son, son judíos, pero era muy diversa Palestina antes de la diga de los sionistas, el punto es acabar con esa diversidad, y homogenizar a todos los palestinos, ese es el punto, los palestinos, a pesar de que la resistencia a veces suele ser conjunta, también por momentos están separados, en cuanto a resistencia, en cuanto a movimientos, y también son, es un pueblo distinto, o sea posee distintas características, no hay una homogeneidad total, lo que sí es homogéneo, es la resistencia, como tal, todos hay que resistir, ya sea en la diáspora, o en la palestina ocupada, o sea, según el contexto de cada uno, su religión, ellos se saben palestinos, y saben que están resistiendo, claro, el frente popular, para la liberación de Palestina, que tiene su epicentro originalmente en Cisjordania, es fundado por griegos ortodoxos, en su mayoría no practicantes, pero griegos ortodoxos, palestinos, por ejemplo, la yihad islámica, o jamás, son fundados por suníes, pero también hay grupos católicos, bueno, maronitas católicos, también había facciones armenias, de hecho, atentos, porque por ejemplo, no todos los palestinos son semíticos, hay un pueblo, que son los armenios palestinos, que son de ascendencia armenia e indoeuropea, pero ellos también resisten, porque la presencia armenia en Palestina, tiene más de dos mil años, o sea, desde que existía, bueno, desde hace miles de años, el punto es que, o sea, hay múltiples formas de resistir, desde múltiples trincheras, que no nada más se reducen, a la resistencia armada, sino también la resistencia en la academia, eso es de extrema importancia, porque el proceso histórico de contra Palestina, no nada más a través de la cultura popular a los medios, también es dentro de la academia, catalogando a los palestinos como un pueblo inventado, cuando no es así, y te lo dicen académicos, y te lo dicen historiadores, y te lo dicen, recomiendo mucho la lectura de un texto, que se llama Nur Masala, se llama, Palestina cuatro mil años de historia, que es un recuento de toda la identidad palestina, y como es la concatenación, de todos los pueblos que han habitado en la región levantina, ¿no? Y bueno, viniendo más, más a este lado, de la historia, ¿cuándo se fundó Hamas, y por qué? Hamas se funda en los años ochentas, durante la primera intifada, el primer gran levantamiento civil, en contra de la ocupación sionista, a mediados de los años ochentas, ¿por qué se funda Hamas? Pues para resistir, ¿no? Hamas originalmente, tiene muchos, muchos ingredientes, hay un ingrediente de la hermandad musulmana local, hay un ingrediente independiente, hay un ingrediente de algunos, clérigos musulmanes locales, incluso Hamas también tenía, en un principio, ya no, porque muchos de ellos han salido, han sido asesinados, por parte del ente sionista, tenía un factor también cristiano, Hamas surge en los años ochenta, uno de sus fundadores, fue asesinado, de hecho, por el ente sionista, y él lo mencionaba, nuestra lucha no es en contra de los, el fundador me refiero a el sheik, Ahmed Yassin, la lucha no es en contra de los judíos, es en contra de los sionistas, el mismo sheik decía, si los invasores fueran musulmanes, también combatiríamos contra ellos, eso se trata de religión, y de hecho ese es el meollo del asunto, siempre le ha querido dar un carácter religioso, esto no es de carácter religioso, ningún conflicto tiene carácter religioso, es una excusa y una etiqueta que le ponen, para justo fomentar la idea del choque de civilizaciones, la violencia perpetua por religión, no, no es así, todo tiene una característica territorial, económica y geostratégica y geopolítica. Entonces podemos hablar de que el discurso que traen, diciendo que en la carta fundacional de Hamas, esto es lo que dicen los sionistas, dice que su misión es exterminar a los judíos, eso es falso, y seguramente si se teorizó, si se teorizó, porque el ente sionista es un estado que se ufana de ser judío, y si hay que acabar con los invasores, por supuesto, sin importar si son judíos, sin importar si son cristianos, sin importar si son musulmanes, son el invasor, quien expolia el territorio, quien mata a los niños, quien humilla a la gente palestina, por supuesto que hay que exterminarlos, sin importar que sean, pero más adelante, el mismo mandamás de Hamas lo dijo, no es en contra de los judíos, y es importante, porque a fin de cuentas, si tomamos en cuenta, que en occidente, llámese Estados Unidos, o llámese Brasil, o los países donde tienen amplias minorías, de corte evangélico sionista, ellos no son judíos, son cristianos, evangélicos, protestantes, mesiánicos y apocalípticos, que apoyan al sionismo, con el objetivo, de que es el retorno del segundo mesías, ese es su delirio, y esos son más peligrosos, que los judíos sionistas, porque estas personas, son las que mandan, millones de dólares consecutivamente, al ente sionista, y quienes beatifican, los crímenes del sionismo, de acuerdo a su normativa religiosa, cristiana evangélica, entonces, si es una lucha, contra cualquier forma de explotación, principalmente el sionismo, el sionismo de todas sus variantes, el sionismo judío, y el sionismo de corte, de corte cristiano, además que dentro del sionismo de corte cristiano, se origina esta repulsión en los judíos, ¿no? Sí, no, el sionismo cristiano, que de hecho es previo al sionismo judío, surge en el siglo XVII, es profundamente anti, bueno, judiófobo, ¿por qué? porque los judíos solo son un instrumento para, lo que buscan en primer lugar, es convertirlos al cristianismo, cuando se conviertan, y que ya se haya creado el tercer templo, esto va a posibilitar que retorne el mesías, es para el único que quieran los judíos, no les interesa, por eso en el siglo XIX, antes del sionismo, hay un movimiento en solo inglés, que busca convertir a los judíos al cristianismo, de hecho lo logran, hay muchos conversos en el siglo XIX, en la primera mitad, al cristianismo de corte protestante, principalmente anglicano, y de hecho muchos de estos, recién conversa al cristianismo, son quienes van a empezar a buscar, el proyecto de colonización e invasión de Palestina, esto es previo al sionismo oficialmente judío, o judío secular, ¿me explico? el sionismo como tal, surge hace 400 años, en el siglo XVII, no es un movimiento tan novedoso, lo que pasa es que el mismo sionismo, se va reconfigurando dependiendo del periodo, por ejemplo, en el siglo XVII, era principalmente de corte, pues dentro del contexto presbiteriano, puritano, así se va a llevar Estados Unidos, por eso va a triunfar entre los grupos pentecostales y bautistas, pero ya en el siglo XIX, pues es penoso decir que es de corte cristiano, entonces van a empezar a acoplarlo, al contexto colonial supremacista, racial y racista además, en primer lugar como los judíos, esta idea de pueblo elegido, ya la van a fusionar con el concepto de raza suprema, que de hecho va a influenciar mucho en el siglo XX, en el segundo cuarto del siglo XX, al nacionalsocialismo alemán, porque el concepto de raza suprema, lo van a utilizar para contrarrestar el concepto de pueblo elegido judío, de ahí toman sus ideas del sionismo, reconfigurado a la modernidad, entonces el sionismo, es un proyecto que no dista mucho de otros proyectos coloniales, no dista mucho del proyecto del Levenraum, del Tercer Reich, o del proyecto de colonización del imperialismo estadounidense en Norteamérica, etcétera, es exactamente lo mismo, procede del mismo contexto, un hervidero de supremacismo y de proto-fascismo, que Europa a finales del siglo XIX. Y contra todo esto es lo que resisten los palestinos, y resiste jamás, esta estructura, que ya nos contaste la historia más o menos, que ya nos contaste la historia, y bueno, hablemos de los líderes de Hamas, ¿hay ahora mismo algún líder? Porque también he visto que se habla de los líderes senior, o sea, hay alguien... Digamos, retirados. Sí, bueno. O sea, yo creo que de la resistencia nunca te retiras, ¿no? A menos que te retiren, sabemos que forman, Porque da la impresión de que, bueno, son quienes, son el consejo, ¿no? Y están ahí diciendo que se hace y que no, pero ¿hay alguien que sea el mandamás en este momento? A ver, esto que mencionas de los líderes senior, o de lo, por ejemplo, de la senectud palestina, esto es real. O sea, el papel del anciano en las culturas araboparlantes, muy similar a las culturas en América Latina, en el sudeste asiático, es fundamental. O sea, como tal, antes de la llegada del sionismo, había consejos de ancianos. O sea, la manera en que se organizaban las comunidades era distinta a como se, vaya, se manejaban en Occidente, ¿no? O sea, como tal la comunidad, la UMA, pero la UMA en pequeño, o sea, la comunidad islámica, discutía todos los asuntos, principalmente agrícolas, resolvían disputas, aunque, por ejemplo, en el contexto palestino, pues hay que mencionarlo, hay disputas históricas que tienen 800 años, 900 años. Sin embargo, es interesante porque cuando llega el sionismo, esas disputas se van a resolver en 20 minutos, ¿por qué? Porque ahora el enemigo, lo podemos ver, no es un invasor que busca exterminarlos, sin importar qué facción sea, ¿no? Entonces, el papel de los ancianos siempre ha existido, y por supuesto, muchos líderes de la población, por ejemplo, de Hamas, o de la hija islámica, ni siquiera conocemos sus nombres en Occidente. ¿Por qué? Pues porque no lo van a revelar, porque esos líderes están en campo, resistiendo. Si no, pregúntenle, ¿qué ocurre cuando sale a la luz sus datos personales? Pregúntenle Ismael Janille, que es una cara ya visible de la resistencia palestina, han exterminado a su familia. O sea, y lo han hecho, lo han hecho explícitamente, diciendo, acabamos de matar a niños y a la familia de Ismael Janille, ¿no? Por ejemplo, gran parte de la cúpula de Hamas se encuentra no en suelo palestino, se encuentra en Catar, hay una pequeña facción que se encuentra en suelo turco, la más cercana a la hermandad musulmana. Entonces, la cara más visible actualmente es Ismael Janille, que curiosamente la Corte Penal Internacional, para tratar de compensar que ha lanzado órdenes de aprehensión en contra de Netanyahu y Galant, también mandó un orden de aprehensión en contra de Janille, pero bueno, sabemos perfectamente que es por imposición de Washington, además. Entonces, y es, ya ha pasado esto, que han atacado a las familias, porque también hace unos meses que hubo negociaciones, fue justamente cuando atacaron a la familia, me parece que fueron tres hijos y dos nietos de este señor Janille. Sí, de Janille. Entonces, se habla de que ya, cada vez que quieren hacer una negociación, que al ente sionista no le conviene, atacan a las familias de los líderes, No, en primer lugar porque el ente sionista no está dispuesto a negociar, o sea, una cosa es el discurso público, bueno, que ya ni siquiera creo que ya es público, o sea, creo que ya aceptan, y si veo las declaraciones de Ben Givir, o de Smotrich, o de Netanyahu, Galant o Gantz, ya es abiertamente de exterminio, o sea, no es que busquen negociar. Sí, o sea, ya, antes, vaya, posaban de que querían negociar y todo esto, pero ya no, o sea, incluso a pesar de que el mecenas del sionismo, que es Estados Unidos, lanzó la última, el último proyecto de Alto al Fuego, ya también los sionistas no les importan, ¿no? Ya han rechazado nueve veces. Sí, nueve veces, y siempre, siempre buscan justamente, de hecho es interesante, porque la penúltima, el penúltimo intento de cese al fuego, que de hecho era antagónico a los intereses de Hamas, Hamas lo aceptó, Hamas dijo, ok, sí, lo acepto, porque sabía perfectamente que los sionistas lo iban a aceptar, y no aceptaron, a pesar de que era favorable a los sionistas, ¿no? Entonces, ahí se puede notar abiertamente, pues que quieren, nunca han buscado la paz, jamás lo han buscado, y lo han mencionado constantemente, o sea, lo que intentan hacer, y te estoy hablando desde hace ochenta años, en época de David Ben Gurion, y más tarde con Golda Meier, etcétera, lo que siempre intentan hacer es, golpear constantemente a la población palestina, una y otra, y otra vez, se ajustan desmoralizar, desmoralizar y aplastar, cualquier forma de, pues tanto estructura física, pero también estructura moral e ideológica, ¿no? Y que tarde o temprano, esto provoca una reacción palestina, a través del poderío mediático, académico, y de la cultura popular que tienen, eso va a servir para colocar a los palestinos como los agresores, cuando sabemos perfectamente quién es el agresor primigenio, quién busca hacer estas estrategias, ¿no? ¿Les parece si pasamos al primer corte musical? Por supuesto. Llevamos media hora del programa, solo hay una pregunta de los comentarios, de la transmisión en vivo, Dice, compañero Nadua, ¿dirías, Cristian, que las Sumut, fueron la primera forma de resistencia, frente al colonialismo? ¿La UMA? Las Sumut. ¿Qué son las Sumut? S-U-M-M-U-D. No, no sé cuál es el concepto, no sé cuál es el concepto, a ver. Ahí me suena, creo que, al levantamiento de Varsovia, pero si quieren, después de la canción, ya lo vemos. Adelante. Encontramos una canción de Shadia Mansur, que es más viejita y que nos gusta mucho. ¿No te van a meter gol por derechos de autor? Esperemos, ¿no? Ojalá que no. Y si no, pues solo es en redes, ¿no? Si no, es resistencia. La frecuencia radiofónica no importa. Entonces, es una canción que se llama Canción para Líbano, que es como ya noventera. Los dejamos con la canción de Shadia Mansur y regresamos en unos momentos. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde las cabinas liberadas de Ruedas a Bote, libres de apartheid y de explotación y la cafetería Hanna Abunada. Ustedes tienen otra pregunta, Cris. Ahorita la respondo. ¿Pero qué son de Sumud? No sé, ahorita buscamos. No sé. Luego los comentarios, uno nunca sabe. Vamos a investigar. Ahí me suena de los grupos de la resistencia, ¿no? De Varsovia. Ah, ok, ok. No, es árabe. Firmeza. O perseverancia constante. Es un valor cultural palestino, un tema ideológico, una estrategia política que surgió por primera vez en el pueblo palestino al experimentar la opresión y organizar la resistencia ante la ocupación israelí tras la guerra de los seis días. Este su antiguo se deriva de un verbo que significa arreglar, adornar, almacenar, guardar aquellos que son firmes, es decir, aquellos que exhiben Sumud. Se conoce como Samidín, cuyas formas similares son Samid en masculino y Samida en femenino. Ok, pero a ver, aterrizalo. A medida que se ha ido desarrollando el término, los palestinos han distinguido entre dos formas principales de Sumud. El primero es Sumud estático, es más pasivo y lo define Ibrahim Dahak, como la persistencia de los palestinos en su tierra. La segunda, la resistencia Sumud en árabe es una ideología más dinámica cuyo objetivo es buscar formas de construir instituciones alternativas para resistir y sacobar la ocupación israelí en Palestina. Por eso me sonaba, pero nos falló ayer el árabe. El verbo Samadha. ¿Cuál era el título del libro de Nur Masala? Palestina, cuatro mil años de historia. El problema es que todavía no lo publican en español, aunque ya esté en árabe y en inglés. Y lo pueden encontrar en PDF en internet. Sí creo que lo tenemos en el archivo de PDF. Es muy bueno. Les voy a mandar el link para la biblioteca que tenemos. No se ha difundido. Entonces ya, llevamos como media hora. Ahorita continuamos. Yo no tengo prisa. Yo puedo estar aquí seis horas si quieren. Aquí nadie nos puede correr. Y si llegan si amistas, pues se atrevan. Les echamos el sumut. Van a estar bien rajados aquí antes de ver y ver. Totalmente. Si te parece, más adelante ya hacemos alguna pregunta a nosotros. Sí, estoy aquí capturando las preguntas que tienen. También hicieron. El sumut es un término ya en abstracto, ¿no? Emma se está riendo. Aquí, Emma. Es que, por seguridad, por despistar, estoy usando mi pseudónimo. Uy, también me han sacado fotos en las marchas. Me han puesto mis datos personales. ¿En serio? Ya te andan acosando. Eso es buena señal. Eso es como una medalla. Sí, sí, que tampoco es raro porque la dirección donde compartieron es mi trabajo. Oye, y estás bien cerca del homosexionista. ¿Cuál es tu nombre clave, Ilse? ¿Cómo te...? Emma. Emma. Aquí en la red en general siempre usamos nombres. Entonces ya no voy a ser Cristian nada. Ahorita soy cosme fulanito. Cosme. ¿Vamos 10 segundos? Sí. Salve. Ok, regresamos a Palestina al grito de libertad. Bueno, Cristian, aprovechando el corte, las respuestas, ¿no? Ajá, vimos las preguntas. Sí, sí conocí el concepto. Digamos, es como la, por sintetizarlo, es como la creatividad en la resistencia. Por ejemplo, buscar maneras poco ortodoxas de resistir. Por ejemplo, si destruyen una vivienda, una aldea palestina, reconstruirla, como estas que se cuentan que han reconstruido 100 veces y lo van a seguir haciendo. O sea, estamos hablando del concepto de Sumut. Sí. Que abarca, que va, es como perseverancia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y no nada más a través de, por ejemplo, la perseverancia de, vaya, la reconstrucción de una aldea o una vivienda, sino también buscando lazos con otras organizaciones, ¿no? Organizaciones en otros contextos de lucha, etcétera, etcétera, como forjar lazos. Algo que el sionismo jamás haría, por ejemplo, ¿no? Porque los sionistas son únicos. Ellos nada más se relacionan con sus mecenas, que son precisamente Euro-Occidente y Occidente, ¿no? Y además de que su forma de aplastar a la resistencia palestina no es algo tampoco atípico, es como lo han hecho franceses o británicos, estadounidenses, etcétera, a través del tiempo, ¿no? No es alguna rareza, ¿no? Es como la perseverancia, pero también a través de la inventiva. Creo yo, eso entiendo del concepto. ¿Podemos pasar a otra pregunta? Pregunta Saris, dice, ¿Estados Unidos todavía necesita lente sionista o podrían descartarlo por los régimenes del Golfo Árabe? Lo que pasa es que cuando se crea lente sionista se crea toda la estructura, a ver, el sionismo es, digamos, la cereza en el pastel del imperialismo en la región. ¿A qué me refiero con esto? Antes de que se crea lente sionista desde el siglo XIX, lo que están haciendo primero británicos y posteriormente Estados Unidos es ir construyendo estructuras de poder regional en la península Arábiga, en el norte de África, etcétera. Por ejemplo, en el Golfo Pérsico patrocinando a, iba a decir regímenes, pero ni siquiera eran regímenes, eran por ejemplo pequeños emiratos que existían en las orillas del Golfo Pérsico. Los que a la postre van a ser Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, por ejemplo, en ese momento ni siquiera hay hidrocarburos descubiertos. Está la Casa de Perlas, las especias, el cultivo del incienso, la explotación del incienso, etcétera, etcétera. Llegan los británicos, porque recordemos que era una zona fundamental controlar el Pérsico y antes lo hicieron los portugueses también, porque por el Mar Arábigo llegan a la India. Todavía no existe el Canal de Suez en ese momento. Entonces empiezan a patrocinar a estos reyesuelos en el Golfo para asegurar el control. Primero el Golfo Pérsico, luego al otro lado de la península arábiga al oeste, en Yemen, en Adén, crean el, vaya, el ente colonial de Adén que es controlado por los británicos. Ya existe en ese momento, por ejemplo, el Canal de Suez. El ente sionista como tal se crea para salvaguardar los intereses de las potencias, principalmente de los angloparlantes en la región. El tráfico de materias primas que desde el siglo XX es también en los hidrocarburos. Mantener a raya a los gobiernos regionales que no busquen una emancipación generalizada en todo el contexto arapaparlante tanto en la zona, en la península Arabia y en el Mahrez como también en el Magreb y a Mesegipto. El tráfico, el transporte de tropas por ejemplo al Raj Británico de la India pero también a las colonias por el Oriente Africano del Imperio Británico y de Francia, etcétera, etcétera. El rol que tiene el ente sionista en ese momento es que es el lugar teniente de eso. El ente sionista como tal es una extensión del Imperio Británico y del imperialismo estadounidense. Como tal Israel, Israel desapareció hace 2600 años cuando los asiríos aplastaron el reino del norte israel-samariano. O sea, esta reinvención la utilizan como pretexto para, en primer lugar, crear un hogar nacional judío pero que ellos sean precisamente los lugar tenientes de aquellos intereses de Londres y posteriormente de Washington. Así mantienen a raya a los Saud, mantienen las reinas a los Hashemíes, a los Najian, a los Maktoum y principalmente la emancipación de los pueblos árabes. Por eso, la primera gran misión de los sionistas es en los 50's ¿cuál es? Evitar que el gobierno egipcio de este Gamalab del Nasser nacionalice los hidrocarburos. Perdón, no nacionalice los hidrocarburos, no estoy dando el contexto cardenista. Nacionalice el canal del Suez porque el canal del Suez es un proyecto originalmente francés luego los británicos compran la mayor parte de las acciones se convierte en un proyecto estratégico para controlar el Mediterráneo pero también el Mar Rojo y por supuesto el Golfo Pérsico y el camino hacia la India. En caso de que Egipto se haya emancipado y nacionalizado el canal todo eso corre un riesgo. Por eso es la guerra de los 50 y más tarde de la guerra de los 6 días por eso se apropian del Sinaí y también además del Golan Sirio o sea también es un proyecto que no nada más abarca a Palestina abarca a toda la región Siria, Líbano, Jordania, Arabia Saudí, etcétera, etcétera porque es un proyecto gigantesco colonial y estratégico que sigue siendo conveniente para ellos ¿por qué? porque también le temen otras potencias temen que otras potencias sean el relevo y mantengan buenas relaciones con los países llámese la Federación Rusa o la República Popular de China en el momento en que se empieza a vislumbrar la creación de un proyecto sionista en ese momento está la gran rivalidad la gran enemistad el gran juego ¿cuál es el gran juego? o el juego de las sombras es la gran rivalidad entre el Imperio Británico y el Imperio Sarista Ruso porque ellos auguraban que en el último cuarto del siglo XIX van a chocar de rato temprano los dos imperios porque desde la India hacia el norte hacia Afganistán y hacia central vienen los británicos y los rusos que ya han colonizado y conquistado todos los emiratos que se encuentran en Asia Central en el Emirato de Samarkanda Buhar, etcétera, etcétera van hacia el sur entonces tarde o temprano van a chocar y de hecho podrían dar la curva hacia el oeste los rusos y tratar de buscar influencia en suelo palestino y en suelo sirio como la tienen en este momento una de las pocas la única base en aguas cálidas en aguas mediterráneas de Rusia se encuentra en Siria entonces es fundamental justamente evitar que la Federación Rusa tenga influencia en esa región que la tiene además porque también la relación entre Moscú y la relación la relación entre Tel Aviv es relativamente buena porque gran parte aproximadamente un cuarto de millón de la población askenazi que se encuentran en suelo palestino ocupado también tienen la doble nacionalidad rusa pero lo que buscan es justamente eso que Rusia llegue o la República Popular de China pacifiquen porque a fin de cuentas la visión china de la República Popular actual es totalmente antagónica a la visión de Occidente no conciben una visión distinta a la imposición y aplastamiento de movimientos y de naciones entonces están aterrados porque obviamente en este momento Estados Unidos vive un periodo de declive y en ese periodo de declive no nada más arrastrarían a toda la estructura colonial occidental y euroccidental a sus satélites europeos sino también a su proyecto primigenio que es el ente sionista entonces es el brazo armado van a seguir necesitando de ellos sí, sí, sí por supuesto por eso ahora le están apostando al plan B públicamente reconocer ah, sí, buscamos los dos estados por supuesto los países europeos España, Irlanda Eslovenia Noruega pero esta idea de los dos estados es justamente vaya sin importar si surge el Estado Nacional Palestino con su territorio delimitado etcétera con las fronteras del 67 tienen un vecino inmediato entre comillas vecino que es una potencia nuclear que es una supremacía en la región entonces sea un Estado existe un Estado Palestino o no van a seguir aplastándolo y van a seguir colocándolo como el agresor además de esto también en este nuevo plan B están colocando a Netanyahu como el chivo respiratorio por supuesto es un terrorista es un genocida es un asesino de masas es un gángster pero a fin de cuentas las atrocidades no comenzaron con Netanyahu previamente estaba Ariel Sharon previamente Isaac Shamir previamente Hud Barak y así podemos llegar hasta hasta David Grun David Ben Gurion es la misma estructura y de hecho quien el delfín de Occidente en este momento es Benny Gantz Benny Gantz también es un sujeto igual de nefasto a Netanyahu el punto es que es otra facción del sionismo es digamos representante de los anti-Netanyahu en el contexto intra-sionista porque a fin de cuentas Netanyahu también es un gángster y además de sus crímenes que son los que debemos justamente reconocerlo como un asesino también se le acusa de tráfico de intereses de evasión fiscal etcétera etcétera un ampón de cuidado un ampón sí justo bueno seguimos con la resistencia ¿qué características tienen los integrantes de Hamas? ¿qué características tienen? pues que aman profundamente a su patria sería la primera porque estar dispuestos a enfrentarse a la maquinaria sionista no es cualquier cosa que están muy bien entrenados que conocen perfectamente el terreno donde combaten donde resisten que están entrenados para una guerra de desgaste además una guerra de guerrillas bueno esta guerra urbana por decirlo así de larga duración que están dispuestos a morir hay muchos muchos de ellos son vaya mártires y fedellines están dispuestos a inmolarse con tal de salvar a su patria que también tiene muchísima influencia de otros movimientos hace rato mencioné el Vietcong por ejemplo de hecho el Vietcong es muy parecido en la forma de resistir la mecánica de guerra la única diferencia es que era en una selva por ejemplo en la zona de en suelo vietnamita aquí es en una zona que ha sido totalmente casi desertificada gas ha sido o sea la gasa de hace 80 años era muy distinta a la gasa actualmente de la actualidad era una zona mucho más verde conocen perfectamente los túneles los túneles curiosamente el Vietcong los empezó a utilizar en los años 60's entonces muchas de las estrategias que se han utilizado en otros contextos de resistencia las estructuras las retoman jamás y además toman y crean nuevas formas de resistir creo que lo han podido ver con esa suerte de tener acceso a plataformas de video la manera en que resisten generalmente por ejemplo los de jamás no es que vaya una tropa entera de jamás un comando de jamás no van más de 10 personas generalmente van 2 cuando mucho 3 y esas 2 ese grupo de jamás ese dúo generalmente es una unidad extremadamente confiable uno por ejemplo si son francotiradores uno busca el objetivo el otro dispara si van a acabar con tanques uno da digamos es el visor y el otro ya actúa entonces son unidades muy pequeñas que también se tienen que ajustar a túneles por ejemplo y son muy extremadamente efectivas por eso los sionistas les aterra que sean desplegados en solo gazatí porque la efectividad de jamás es impresionante frente a por ejemplo es típico ¿no? ¿qué puede hacer no sé una bomba atómica en contra de una hormiga? nada te asegura que la bomba atómica mate a una hormiga y eso es jamás o sea no es que son hormigas sino van no, todo lo contrario la hormiga frente a un enemigo de mayor envergadura puede resistir ¿qué hace un tanque en contra de población que se puede mover con mayor facilidad en una zona además que ha sido arrasada que prácticamente cualquier skin es un refugio ¿qué puede hacer un tanque? absolutamente nada por eso jamás siempre lleva la delantera por eso el sionismo siempre le apuesta a la supremacía aeronáutica al bombardeo constante exterminar civiles porque les aterra enfrentar a alguien en primer lugar que ama su patria está dispuesta a morir por ella en segundo lugar y uno que tiene las armas necesarias para resistir este tipo de guerra este tipo de conflicto entonces eso es digamos jamás ya en la práctica en la praxis militar ya explicado y por ejemplo estamos hablando de que ellos entonces tienen como un entrenamiento de guerrilla y por ejemplo los soldados israelíes ¿qué tipo es diferente ¿qué tipo de entrenamiento tienen? el ente sionista los los promociona como los mejores uno de los ejércitos más entrenados del mundo y no es así se ha visto en innumerables ocasiones lo que pasa es que tienen la 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 ventaja y la innovación tecnológica constante o sea cuando por ejemplo cuando los sionistas ¿qué exportan los sionistas? terror contra insurgencia sabotaje asesores militares guerra de alta tecnología ese tipo de enfrentamiento lo van a utilizar en contra de población curiosamente en muchos contextos de resistencia en suelo colombiano en suelo guatemalteco en suelo nicaragüense en suelo salvadoreño los contras por ejemplo apoyando los contras en suelo mexicano durante la guerra sucia etcétera etcétera no como tal no es para enfrentar a otro ejército ¿me explico? es por eso siempre entrenan a paramilitares o asesores en tortura principalmente durante el plan Cóndor en suelo chileno en suelo argentino por ejemplo ellos no están acostumbrados a enfrentar ejércitos directamente por eso siempre le apuestan o a la guerra paramilitar o narco paramilitar por ejemplo en el caso colombiano o bien a la guerra convencional del bombardeo a distancia siempre nunca enfrentar directamente al pueblo en resistencia al bombardeo a la guerra 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 desde hace 30 años etcétera etcétera por eso el ejército mexicano compra almamento de drones por ejemplo porque son extremadamente efectivos y previamente el gobierno colombiano por ejemplo en tres de los ochentas y más adelante con Álvaro Uribe o en el contexto de Ríos Montes en el genociden contra la población maya en Guatemala siempre le apostaban a eso a la guerra simétrica absolutamente siempre 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 contra población civil o contra población contra resistencia armada pero que está acostumbrado a un enfrentamiento directo cuerpo a cuerpo al igual que jamás ocurre con la yihad islámica o con el frente popular para la elección de palestina o con Hezbollah en suelo libanés el único que ya le está dando pelea directamente que es un grupo en resistencia que no necesariamente aunque algunos dirán que sí que no representa un contexto nacional es Ansarolá ellos se enfrentan directamente a los Jutíes en Yemen enfrentan ya con la misma tecnología militar a los sionistas y de hecho ahí también se puede ver cuando tienen la paridad la paridad en armamento lo superan véanse los misiles por ejemplo de mediano y corto alcance han perdido miles de millones de dólares porque el puerto de Eilat no llegan las embarcaciones que además son blanco en el mar rojo blanco legítimo además entonces estamos hablando de que en un momento los sionistas ya no pudieron con estas guerrillas en el pasado hace 30 años hace 40 años y le apostaron a toda la tecnología militar entonces por eso vemos a cada momento las masacres en Gaza como dices están solo atacando a su población civil mientras ellos resisten de forma mucho más estratégica a modo de guerrilla y por ejemplo los soldados israelíes están aterrados de ir e incluso encontrarse a uno frente a frente solo de encontrarse a un niño no sé si han visto el video de la llanta hay un video yo creo que en Cisjordania porque había bastantes colinas hay una llanta yo creo que se le salió un coche un camión y la llanta va rodando colina abajo y de pronto ves a los sionistas apuntándole la llanta en la torre de control así no saben qué hacer se ve que están llamando y la llanta sigue rodando y rodando y rodando hay una película también palestina que se llama intervención divina hay la escena de un globo es un globo rojo y el globo rojo tiene el rostro de Yasser Arafat entonces el globo rojo se empieza a mover con el viento por todo Jerusalén y tienes a todo el ejército sionista siguiendo al globo rojo entonces sí en verdad les aterra también tiene mucho que ver con y eso es un efecto contrario a la política de demonización de los palestinos los han caricaturizado como monstruos como demonios entonces hasta un niño palestino les aterra a pesar de que vean las famosas imágenes y por ejemplo ahorita que dices sobre los niños y como ellos la población civil termina siendo parte de la resistencia tendrán algún algún criterio para para reclutarlos y también hablemos de la participación de las mujeres en la resistencia palestina pero armada yo creo que ni siquiera necesitan reclutarlos o sea esta narrativa de que están atacando solo Gazatí o solo Cisjordano para acabar con las resistencias para acabar con Hamas que obviamente es para exterminar a la población palestina o provocar su salida al Sinaí y Egipcio en suelo Gazatí todas las atrocidades que se están cometiendo de hecho está generando que los militantes de Hamas en 10 años vamos a ver multitud de personas que ahora son niños tratando de ingresar a las filas de Hamas para resistir al invasor sionista esperemos que en 10 años no existan y para vengar la muerte de sus padres o la muerte de sus hermanos o la muerte de sus amigos porque obviamente la misma atrocidad te está generando que sí hay que resistir de la manera en que sea incluso armada entonces ni es necesario reclutar entonces son ellos no es que hay una leva no es que hay una leva y vayan casa en casa como ahora en Ucrania ven que los neonatos están reclutando a esta gente para que vaya a morir en nombre del gobierno corporativo de la OTAN y de Zelensky no ahí no ahí la gente ingresa directamente porque hay un historial de atrocidades constante quien no tiene un familiar en Palestina todas las personas que habitan en Palestina o que habitan en campos refugiados que son palestinos en Siria en Líbano etcétera todos ellos tienen por lo menos un familiar que ha sido asesinado por el nacionista entonces eso que mejor incentivo que era defender tu patria y resistir a la invasión claro y es lo que ves que en los videos que de pronto la resistencia comparte que ellos muchas veces no tienen armamento adecuado bueno armamento adecuado a veces sí porque ellos se lo han ingeniado y eso cohetes caseros claro pero ellos protección adecuada muchas veces no tienen el otro día vi un video cual que trae chanclas que trae chanclas sandalias para que la gente en otro contexto las flip flops la chancla el poder de la chancla también andan así entonces y les pelean con todas las ganas o sea con toda pues con todo el rencor si no me equivoco el de las sandalias creo que era con un cohete un lanzacohetes estaba creo que en una casa destruida y venía un tanque y de pronto quien está filmando se filma hacia abajo y se ve que está en sandalias y de pronto lanza el misil sí estamos vuelvo a lo mismo es una guerra simétrica o sea si no traen chalecos protectores nada porque constantemente digo sí el lente sionista tiene armas químicas biológicas y nucleares es un país que tiene 400 armas nucleares porque en los años 60 antes de la guerra de los 6 días en el 66 y en ese momento ya tienen su primer armamento nuclear cortesía de Francia además porque el primer reactor que tiene el lente sionista el que todavía existe que está en Dimona en el NEGEF ese reactor se lo da a Francia se lo obsequia a Francia y con ese empiezan a enriquecer uranio y si no les alcanzaba el uranio lo exportaban de contrabando por ejemplo desde Argentina entonces en el 67 estuvieron a punto de utilizarlas quien los frenó los gringos y la unión soviética porque estamos hablando de un grado de demencia superior incluso que el de sus mecenas los estadounidenses porque imagínense estamos en este momento con Ben Givir con personas como Ben Givir o Smotrich un país con armas nucleares o sea no nada más es una amenaza para el pueblo palestino no es una amenaza para el mundo que no las van a utilizar en contra del pueblo palestino porque obviamente sería lo posterior sería contraproducente para ellos sería inhabitable toda la región entonces pero si en contra de Irán si en contra de Siria si en contra de etcétera etcétera entonces si es una guerra simétrica estamos viendo un combatiente en sandalias combatiendo a alguien que tiene cepas de armas biológicas además que con las armas biológicas las utilizaron hace 76 años durante la NAGVA envenenaban los pozos a los que no les no les echaban estas armas utilizaban armas biológicas les echaban cemento a los pozos estamos hablando con gentuza extremadamente fanática también y más en este momento que el sionismo secular judío se ha fusionado con el sionismo religioso judío si es lo que veo que ya no hay esa distinción traen el mismo discurso ya está fusionado pues Ben Givir Ben Givir es el ejemplo perfecto y por ejemplo hablan de hacer como le llaman la liya no recuerdo bien el nombre la migración la migración o sea invasión la invasión claro pero pues van a servir al ejército también entonces ya es algo fusionado totalmente y eso tiene mucho que ver con la resistencia por ejemplo de los hogares palestinos porque lo que a ver en la población del ente sionista aproximadamente si no me equivoco igual ahorita me puedes apoyar en eso creo que es dentro del ente sionista hay 9 millones de personas 2 millones poco más de 2 millones son palestinos que están ahí como ciudadanos de segunda y tercera bueno de tercera clase porque para los segundos son los los judíos no ashkenazi esa población la tasa de crecimiento demográfico es muy superior a la de los sionistas y de los palestinos están en las zonas ocupadas ni se diga por eso les surge constantemente la liya la nueva invasión inmigración y por eso siempre constantemente este discurso la hasbar el discurso va dirigido precisamente a los judíos indecisos en occidente o los judíos antisionistas convencerlos de que el sionismo es la fuerza positiva y que migren a la palestina ocupada y les van a dar casa seguro médico automóvil becas universitarias etcétera con tal de que se alisten en el ejército y empiecen a ocupar por ejemplo en Cisjordania gran parte de los invasores son recién llegados muchos de ellos son colonos canadienses estadounidenses algunos incluso conversa el judaísmo reciente por ejemplo de donde de Sudáfrica poblazón boer africanerracista que cuando triunfa Mandela a comienzos de los años 90 dicen ya no quiero estar aquí porque ya no soy el opresor me voy a convertir y esto es verídico no es una exageración se convierte en el judaísmo y migran invaden palestina ocupada principalmente en Cisjordania ¿por qué? porque también la demografía es un arma y la demografía palestina lo repito va a la alza mientras que la población sionista de hecho está en riesgo de que la población que ya está ahí sale en los últimos 7 meses han salido aproximadamente 400 mil sionistas ¿en dirección a dónde? la mayoría de los que tienen doble nacionalidad a solo parisino a solo londinense a solo moscovita a Kiev a Australia a Canadá a México incluso a Argentina etcétera etcétera los grupos bueno hay muchísimas muchísimas la iconografía palestina estoy seguro que han visto las imágenes personajes como no sé Leila Khaled ¿quién? Leila Khaled Leila Khaled hay una mujer de hecho que es palestina palestina japonesa que también es célebre está Fusako Shigenobu y su hija creo que es Meishigenobu no me acuerdo si es una es la hija y otra es la madre pero ella por ejemplo se casó con un con un palestino bueno tuvo una relación con un palestino y fue uno de los grandes combatientes y el nexo entre el ejército rojo japonés y el frente popular para la elección de palestina y bueno por supuesto sí, sí, sí hay mujeres combatiendo y no necesariamente combatiendo o sea combatiendo en cualquier trinchera en el hogar o sea combatir al sionismo también es pues sí de eso quería hablar del papel que ellas tienen son el núcleo del hogar o sea las mujeres y a veces también en el contexto urbano o sea imagínense que el ente sionista mata a toda la población masculina de una familia mata a los padres al tío al abuelo a los niños pues la mujer tiene que ser todo o sea tiene que estar en el campo tiene que estar en los olivos tiene que después cocinar tiene que ir a vender los olivos etcétera o sea es 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 todo en sí y las mujeres son la base de la resistencia siempre lo han sido tanto armada pero también tienen cualquier otra forma de resistencia qué bien cuéntanos Cristian ¿qué es Al-Tawabi? son ¿cómo llamarlo? como los principios a los que la la resistencia palestina no puede renunciar por ejemplo que el territorio palestino sea devuelto en su totalidad que el derecho de retorno de la población palestina que en este momento de hecho si no me equivoco entre descendientes de la Nakba y de la Naxa o sea de los dos procesos de expulsión más los descendientes creo que suman 13 millones de personas por eso también les aterra a los sionistas el derecho de retorno porque no nada más es la población palestina de Gaza Cisjordania Al-Quds o vaya el mismo territorio ocupado donde se encuentra el antisionista sino también la población que está en el exilio los que están en Siria los que están en Líbano los que están en Chile porque los chilenos que incluso muchos de ellos salen antes de la fundación del antisionista ellos también tienen derecho de retorno a la doble nacionalidad estamos hablando de 14 millones de personas entonces por eso les aterra eso porque duplica el número de sionistas en la palestina ocupada vaya ese número casi alcanza a la población judía a nivel mundial que son 15 millones aproximadamente entonces esos son como los principios que no se puede renunciar de la resistencia eso quiere decir ese concepto bueno y cuéntanos que hace Hamas por los palestinos en este momento del genocidio velan de alguna forma por ellos mucha gente igual no lo entiende porque es algo muy islámico muy musulmán en el islam no está a diferencia del contexto secular occidental moderno la política y la religión no están separados que rara vez están separados pero bueno es muy explícito en el contexto islámico o sea la religión siempre va de la mano de la política pero la resistencia que hace Hamas no se refiere nada más a la resistencia armada también hay una forma de resistencia más que de resistencia de solidaridad de cohesión social por ejemplo siempre se organiza por ejemplo si los padres de un niño son asesinados y no tienen ningún otro familiar la comunidad se encarga de eso por eso por ejemplo en el mundo islámico es muy raro las adopciones ¿por qué? porque toda la comunidad se encarga de los niños dan alimento a los desprotegidos cobijo a los desprotegidos etcétera etcétera y esto no nada más en el contexto islámico también en el contexto cristiano y judío nativo palestino se da siempre ayudar al pobre de hecho es un imperativo hacerlo o sea siempre alojar al pobre incluso en los patios de las mezquitas en la misma mezquita si son cristianos dentro de la iglesia etcétera porque no nada más se exterminan a palestinos musulmanes también se exterminan a palestinos cristianos si no pregunten en San Porfirio en Gaza donde las igles más antiguas del mundo bombardeada por los sionistas entonces siempre es eso que la comunidad prosiga porque si no hay comunidad no hay palestina a fin de cuentas palestina es una gran comunidad y tienen que recibir todos esos pequeños núcleos comunitarios es eso la familia es la piedra fundacional de la sociedad palestina y lo seguirá siendo no nada más la familia nuclear sino la familia extendida el clan que también existe en las culturas semíticas es extremadamente importante entonces jamás también verla de forma social para ellos sí, sí, por supuesto sí, sí, sí no nada más de forma social sino también incluso por ejemplo se otorgan créditos por ejemplo es interesante porque por ejemplo una parte de la cúpula de jamás se encuentra en Qatar entonces ellos acuerdan con los qataríes que den apoyo a la reconstrucción etcétera etcétera muchos piensan en jamás casi casi como una resistencia del paleolítico no, no es así también son muy sofisticados y esa sofisticación es tratar de forjar lazos con otras resistencias que con los qataríes siempre hay que guardar la distancia porque no están es muy parecido a lo que ocurre con Turquía ellos dicen estar a favor de Palestina pero no es así ellos están subordinados también occidente o sea los altaníes en Qatar existen porque Washington y Londres los quieren ahí y Erdogan es parte de la OTAN también entonces sin embargo en esa hipocresía pues también encuentran cierto consuelo en el apoyo monetario o material que les brindan que no necesariamente tiene que ser el gobierno qatarí la cúpula sino también los emires sino también el mismo pueblo qatarí también jamás perdón jamás y el pueblo palestino se apoyan mucho en las donaciones en las aportaciones por parte de muchos países islámicos de pueblos islámicos era justo eso entonces no es un solo país que los esté apoyando dos o tres tienen distintas distintas fuentes de apoyo si además por ejemplo también tienen las estas los envíos de dinero los envíos monetarios ocurre algo muy parecido a lo que ocurre en México gran parte de las remesas que llegan a solo palestino proceden de la población que vive en otros países en Europa en Siria en Líbano en muchos contextos o sea por ejemplo en Alemania hay una enorme comunidad palestina en varios países europeos en Chile ni se diga que son más de medio millón de personas en Estados Unidos en Australia es también muy amplia en el contexto mexicano no tanto pero también existen algunos aproximadamente se calcula que unos 10 mil palestinos en México entonces también depende de los lazos que se siguen forjando entre todas las comunidades en Palestina fuera de la Palestina ocupada y hablando de resistencias un poco más general ¿qué otras resistencias se han solidarizado con los palestinos? sabemos ahora mismo Hezbollah y bueno y también si nos quieres hablar de los Huitíes pero a ver cuéntanos más o menos cómo está ahí la relación con Hezbollah y el apoyo a la resistencia palestina bueno a ver Hezbollah también surge de hecho el surgimiento de Hezbollah como grupo armado es muy a la par del surgimiento de Hamas es un poco anterior Hezbollah surge de un movimiento el movimiento Amal en suelo libanés recordemos que a finales de los 70's a través del sionismo se orquesta la guerra civil en Líbano una guerra brutal que duró más de 10 años arrojando no sabe exactamente las cifras pero se calcula que más de medio millón de muertos de todas las facciones en un primer momento principalmente era para expulsar a la población de refugiados de palestinos de suelo libanés la mayoría se encuentran en el sur de Líbano hay una gran comunidad enorme comunidad gigantesca en suelo en Beirut en el sur de Beirut y los sionistas empujan al gobierno porque Líbano a ver la historia libanesa es muy convulsa Líbano es un país muy sui generis donde el concepto de homogeneidad no existe Líbano para que se den una idea hay aproximadamente 20 confesiones religiosas y aproximadamente 5 grupos étnico-lingüísticos aunque los mayoritarios son araboparlantes por ejemplo en Líbano hasta comienzos del siglo XX el grupo más mayoritario eran católicos maronitas eran aproximadamente el 45% le seguían los musulmanes sumíes le seguían luego los griegos ortodoxos y luego los chíes en los últimos 80 años los chíes ahora son el grupo más mayoritario le siguen los uníes luego los cristianos maronitas y luego los ortodoxos y luego todos los demás en todos los demás me refiero a melquitas armenios drusos bueno los drusos también era un grupo importantísimo samaritanos judíos libaneses que la mayoría fue a la palestina ocupada invadieron también etcétera etcétera Líbano era un crisol de pueblos gigantesco llegan los años 70 ya por supuesto existe el ente sionista y el ente sionista empieza a forjar lazos con los fascistas en Líbano existió el fascismo el fascismo de la falange la falange libanesa de personajes como bueno señores de la guerra libanesa principalmente los señores de la guerra de la montaña libanesa Líbano tiene como dos realidades históricas y geográficas una es la costa y otra es la montaña que gran parte la costa es la otrora costa cananea fenicia los libanes están emparentados con los sirios y con los palestinos porque en su mayoría proceden del contexto cananeo solamente que los libaneses los diferenciaban antes llamándoles fenicios pero es un nombre griego son cananeos costeros y otra es la montaña la montaña siempre desde los últimos cuatro mil años siempre ha sido refugio de grupos perseguidos por eso en Líbano empiezan a surgir comunidades chiíes y más que nada cuando los consideraban apóstatas por ejemplo en el califato en el califato Abasí muchos de ellos van a huir se van a refugiar en las montañas etcétera luego también por ejemplo cristianos maronitas o cristianos de otras denominaciones que eran consideradas heréticas por la línea católica principal todo esto se sintetiza en los años a finales de los 70 como en los 80 y explota la guerra civil libanesa el primer objetivo es que los fascistas expulsan a los palestinos pero de pronto empiezan a chocar con los musulmanes musulmanes uníes musulmanes chiíes luego los chiíes chocan con los uníes los cristianos católicos con los cristianos ortodoxos vaya entra Siria entra el ente sionista entra Irán entra la Unión Soviética invaden los estadounidenses entonces vaya Líbano es es o además de ser un crisol Líbano también es como la síntesis de todo lo que ha ocurrido en la región del Marrake y del Magreb en los últimos 200 años desde la llegada de los imperios coloniales europeos los sionistas empiezan a hacer apoyar a la falange y la falange en el momento digamos más nefasto de la guerra civil van en contra de la población palestina en el 82 en un lugar que se llama al sur de Beirut en dos campos de refugiados en Sabra y Shatila donde exterminan no sabe exactamente el número pero se calcula que 6 mil personas en su mayoría líbanos líbanos en su mayoría mujeres y niños ¿no? ¿quién comandó esta operación a la distancia? Ariel Sharon por eso digo que no todo comenzó con Netanyahu o sea previa Ariel Sharon entre comillas porque su alias su verdadero nombre es Ariel Schneiderman y también otro invasor otro invasor europeo ¿no? entonces en ese momento en los años 80 para defender a la comunidad chi surge Hezbollah no solamente para para defenderlos de los de la falange sino también de los de los sionistas ¿no? y Hezbollah empieza a crecer en apoyo al mismo tiempo la comunidad chi también empieza a crecer en número paulatinamente ¿no? y cuando hay que entender también la coyuntura cuando surge Hezbollah era muy joven la naciente República Islámica de Irán que había surgido en el 79 después de décadas haber sido bueno siglos de haber gobernado sido gobernados por la monarquía en sus últimos tiempos por los palevi entonces Hezbollah se convierte en un mecanismo sumamente efectivo como tal es más efectiva Hezbollah actualmente que el mismo ejército de ley el ejército libanés es un chiste o sea de hecho el mismo gobierno el mismo gobierno libanés encabezado por un cristiano porque si en la constitución libanesa el presidente siempre tiene que ser cristiano maronita forzosamente los puestos el presidente de la suprema corte el primer ministro siempre se dividen en confesiones religiosas entonces la presidencia maronita ha apostado su apoyo en Hezbollah y han creado de hecho una alianza entre el gobierno de Beirut y Hezbollah para que Hezbollah actúe como el mecanismo fundacional de resistencia contra el invasor sionista y eso ocurre en 2005 2006 cuando derrotan al invasor sionista en la segunda invasión de Líbano que los acaban expulsando de solo libanés a través de la resistencia hezbollah en el sur de Líbano en este momento Líbano está siendo atacado de hecho algo que podría pasar en las siguientes dos semanas es que la intensidad de la agresión genocida sionista en contra de Palestina se reduzca porque no pueden combatir en dos frentes entonces van a movilizar a todo gran parte de los esfuerzos sionistas hacia el norte hacia la baja Galilea para ir en contra de la alta Galilea que es territorio libanés y que es una de las invasiones de Hezbollah Hezbollah tiene tres bastiones uno es el sur de Beirut dos es el sur libanés la zona de de Navatilla muy cercana bueno son lugares que igual no conocen pero Cafarquiam es digamos todo el sur el sur fronterizo con el ente sionista desde la costa en Tiro y Sidón las grandes ciudades fenicias hasta la montaña libanesa toda esa zona es un bastión de Hezbollah al igual que el sur de Beirut pero también el valle del Beca el valle del Beca se encuentra al norte del Líbano en la zona central en la zona montañosa donde se encuentra el templo de Balbek por ejemplo son los tres bastiones de Hezbollah y en este momento ¿qué ha logrado Hezbollah? en primer lugar el éxodo de 400 mil invasores sionistas o sea 400 mil invasores sionistas se han tenido que repliegar de la zona ocupada en Cisjordán y Galilea porque Hezbollah a diferencia de Hamas tienen un potencial de resistencia infinitamente mayor y tienen alta tecnología porque el principal aliado logístico y militar de Hezbollah es la República Islámica de Irán y Hezbollah tiene cosas que no han mostrado de hecho no me sorprendería que Hezbollah tenga armamento hipersónico y con eso pueden atacarse que también Rusia los ha apoyado en los últimos ahorita hablamos de eso porque de hecho ayer justamente el Kremlin dio un comunicado ahorita vamos a explicar porque tiene mucho que ver con neonazis ucranianos siendo me interesa ¿sabes de qué me interesa? terrible además que en una escuela en una institución educativa en México en una institución educativa en una universidad invitaron a dar una conferencia neonazis ucranianos ¿te puedes imaginar eso? es terrible no, fue horrible en fin entonces Hezbollah tiene un potencial que jamás lamentablemente no tiene eso ha provocado que cuatro mil cuatrocientos mil invasores sionistas salgan de la Baja Galilea y vayan en dirección a Tel Aviv a refugiarse que de hecho constantemente le están exigiendo a Netanyahu que los deje regresar y Netanyahu le dice que no pues porque los van a acabar matando Hezbollah tiene ese potencial afortunadamente ¿crees que sea estratégico para que dejen en paz un poco a los palestinos en Yaza o también pues es una forma de los libaneses de impedir que los invadan a través de sus fronteras a ver los libaneses la mayoría de los libaneses incluso si son chíes les importa un carajo palestina hay que ser honestos Líbano es un los libaneses son un pueblo extremadamente es muy complejo la situación en Líbano pero la mayoría de los libaneses están totalmente desconectados ellos están en otra dimensión totalmente exceptuando cuando hay momentos de guerra en este momento creo que bueno obviamente gran parte de la población libanesa repudia a los sionistas exceptuando los descendientes de los falangistas de los ochentas que en su mayoría ya ni siquiera viven en Líbano la mayoría viven en París o en suelo mexicano incluso ellos saben perfectamente que tarde o temprano la guerra va a llegar ahí porque el ente sionista siempre ha buscado Líbano siempre lo han querido por sus reservas de agua por sus hidrocarburos etcétera etcétera por ejemplo lo mismo ocurre con Siria desde 1967 ocupan el Golán porque hidrocarburos agua minerales etcétera y el Golán en los altos del Golán son las zonas más más ricas en cualquier tipo de recursos incluso madereros en toda la región incluso tienen vaya están planeando los sionistas construir centros de esquí o sea ese nivel llegan de cinismo en fin entonces Hezbollah provocó el éxodo de esta población invasora pero atentos que un grupo de invasores que estén conformes con el Tenguejo están dispuestos a declarar una escisión del ente sionista separarse de Israel como tal y crear otro estado además también paria que sería el estado de Galilea como tal creado por sionistas expulsados por su propio gobierno de la baja de Galilea interesante entonces tienen ahí una una escisión si yo no creo que trascienda pero es interesante porque muchos piensan que van en unísono todos los sionistas y no es así hay divisiones muy profundas están los sionistas liberales los sionistas religiosos los sionistas cajanistas etc pero al final crees que todos están de acuerdo del número de los sionistas se han hecho encuestas y aproximadamente entre el 80 y 85% de la población sionista invasora está dispuesta a exterminar a los palestinos estamos hablando de por lo menos 5 millones 500 mil 6 millones de personas radicalizadas al fascismo abiertamente ya y volver a mencionar su mundo es una burbuja esa fortaleza que han creado los occidentales llamado Israel y cuando muchos Estados Unidos esa es su realidad no entienden otra cosa del mundo y ellos prácticamente son fruto de eso son invasores son conscientes de ello y lo disfrutan porque su divinidad se los ha conferido o porque la civilización y los avances tecnológicos se los ha dado pero son invasores y lo saben entonces ahora que mencionas bueno si quieres pasamos a las otras facciones que aportan que apoyan a los palestinos porque no nada más esa es bola hay otros grupos también de resistencia claro pues si me falta alguno dime porque bueno yo tengo mencionaste los judíes los judíes a ver digo no me voy a a extender mucho los judíes es un caso muy parecido a palestinos a ver quiénes son los yemeníes vamos a llamarlos yemeníes porque no nada más son los judíes es toda la población yemení Yemen es el país áraboparlante más empobrecido no digo pobre porque han sido empobrecidos estrangulados desde hace décadas hasta los ochentas Yemen era un país dividido eran dos estados uno socialista y uno capitalista uno vinculado de hecho a la a la petromonarquía guajavi saudí otro más cercano a la unión soviética en socotra por ejemplo había una base una base soviética socotra es uno de los lugares más bellos además en todo el planeta parece un paisaje además extraterrestre es bellísimo la historia de yemen a pesar de que está en la península arábiga y es fronterizo con Arabia Saudí la historia de yemen es extremadamente distinta a toda la península arábiga de hecho distinta a todos los países semíticos yemen hace tres mil años era una potencia una potencia mercantil una potencia en cuanto a civilización las primeras grandes presas para acumular agua en la historia de la humanidad surgen en yemen en reinos como Hadramut entre los jimaritas el reino de Saba etcétera etcétera yemen es una historia de civilización continua durante miles de años el punto de hecho yemen un punto estratégico en el mar rojo donde pasaban todas las flotas de barcos mercantes desde la India desde el sudeste asiático desde Somalia el cuerno africano en dirección al norte hacia Egipto el Egipto faraónico por ahí pasaban barcos del imperio persa del imperio neobabilónico del imperio asiro yemen es un lugar empapado de cultura y de resistencia una sociedad muy diversa además de hecho una zona de revitalización de los judíos porque gran parte bueno no gran parte pero un sector importante de la población jimarita yemení se convierte al judaísmo en el siglo IV de nuestra era un lugar también donde existía el soroastrismo donde existía el sabeísmo se pueden rastrear ciertos antecedentes inmediatos al monoteísmo que va a surgir en la península Arabia siglos después etcétera entonces Yemen es una sociedad espectacular una sociedad extremadamente sofisticada que lo reconocerán porque siempre traen el cachete inflado en los últimos tiempos por el consumo de cat siempre traen así el cat es una hierba con propiedades no alucinógenas pero vaya muy similar a esto no lo hagan por supuesto entonces los yemeníes porque lo que siempre han buscado los saud es evitar cualquier elemento de resistencia dentro del mismo territorio saudí que el nombre de Arabia Saudí es un nombre reciente los saud se apoderan de todo el territorio de lo que actualmente se hará ve saudí en los años 20 con la gracia del imperio británico además traicionando a los británicos a su anterior aliado que eran los hachemíes en fin entonces hace 10 años aproximadamente en 2012 2013 lo que hacen los saudíes lo voy a sintetizar porque es demasiado tienen un títere que se llama Ali Abdullah Saleh Ali Abdullah Saleh es el presidente de Yemen que nunca se atrevió a confesar además de que religión seguía porque algunos decían que era saidi otros decían que era suní otros decían que era cristiano y los más conspiranoicos decían es un judío es un judío sionista que quiere pasar desapercibido pero no todo indica que era suní es como ahora en México no se sabe si es sionista o no si justo bueno Ali Abdullah Saleh era el mandamás el gran señor de la guerra de Yemen la población se levanta está harta coloca Mansur Hadid que es su heredero y ahí decide intervenir Arabia Saudí como a través de un proceso genocida en contra de la población yemení en los últimos 10 años se calcula que han muerto entre 200 y 250 mil yemeníes asesinados por Arabia Saudí y su aliado entre comillas Emiratos Árabes Unidos además de una coalición que han creado en su mayoría de países musulmanes sometidos al imperialismo estadounidense desde Marruecos pasando por Egipto hasta Sudán todos ellos han contribuido al exterminio del pueblo yemení que no nada más involucra a Zaidíes Jutíes Ansarolá sino también a Suníes y cualquier denominación lo que buscan es conquistar el territorio hacerse con el control acabar con cualquier influencia iraní y controlar el Mar Rojo el tránsito del Mar Rojo es lo que siempre han querido lo mismo que querían los británicos y que buscan todavía los británicos estadounidenses desde el siglo XIX porque esa zona es importantísima lo que ocurre en Palestina está conectado con lo que ocurre el Yemen Palestina en el Mediterráneo muy bueno y también con salida al Mar Rojo por el por ejemplo por Eilat por Aqaba del lado egipcio y del lado jordano pero llegando hasta Yemen todo el Mar Rojo es fundamental y más si consideramos que es la puerta de entrada desde el oriente de África para China o sea ambos lados del Mar Rojo lo que ocurre en la península arábiga pero también lo que ocurre en suelo en suelo africano Djibouti por ejemplo Djibouti la antigua Somalilandia Francesa es el lugar más militarizado de todo el planeta ahí va a ser japonesa ahí va a ser china ahí va a ser catarí ahí va a ser miratí italiana francesa estadounidense rusa etcétera etcétera entonces ¿por qué es tan fundamental el Mar Rojo? porque ahí pasan más de una tercera parte de los hidrocarburos del mundo gran parte de las mercancías que proceden de China pasan por ahí en dirección a Europa etcétera etcétera entonces es una zona extremadamente de gran importancia y también con yacimientos de hidrocarburos no explorados pregunten de los cionistas entonces lo que está haciendo Ansarola bueno el gobierno de Yemení porque Ansarola ya controla el gobierno de Sana es apoyar a la causa palestina desde la distancia pero a diferencia de Hezbollah que a diferencia de Hamas ellos tienen armamento de alta tecnología misiles bastante poderosos que han sido un regalo que la República Islámica de Irán les ha dado y atentos porque muchos dicen es que las divisiones son muy profundas en el mundo islámico sí en algunos contextos sí pero en otros no la República Islámica de Irán es chismo dodecimano Hamas son suníes y son sus principales aliados militares de sus principales aliados igual que Hezbollah son chíes dodecimanos los haidíes son chíes quintanos entonces aquí no es un asunto religioso es un asunto de soberanía en el llamado eje de la resistencia el eje de la resistencia comienza en Yemen se dirige hacia el norte llega a Palestina luego en suelo libanés con Hezbollah luego en suelo sí la República Arabesiria que también ha sido extremadamente en los últimos 12 años han sido brutal totalmente asolada por una hueste multinacional de paramilitares amparados por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos del ente sionista Turquía Estados Unidos y todo occidente no pregunten desde el jorazán en las fronteras con Asia Central hasta las orillas sureñas del mar Arábigo en Yemen ese es el eje de la resistencia y todos ellos trabajan también con colaboración con la República Popular de China y la Federación Rusa para resistir al imperialismo occidental y a su perfecto colonial que es el ente sionista entonces estamos hablando de que toda el ente sionista es su base militar es un portaaviones bueno es una base militar militaresca portaaviones es Taiwán que sea la República la provincia renegada de Taiwán y es el mismo modelo lo pueden ver de hecho en las redes sociales en las plataformas de video si están dispuestos a ver una opinión idiota van a ver la bandera de Taiwán independiente la bandera de Ucrania y la bandera del ente sionista es el triunvirato sagrado de la estupidez y también del sometimiento al imperio porque no nada más es el ente sionista el ente sionista tiene muy buena relación con el gobierno espurio de Taipei o con otros gobiernos que son cercanos al imperialismo estadounidense y no necesariamente de hecho hay que entender también si se han forjado lazos entre las resistencias pero también el imperio ha forjado lazos entre los entre sus súbditos y opresores por eso en el 79 normaliza relaciones el Egipto de Sadat con el ente sionista y más tarde el rey Hussein en Jordania y su hijo Abdalá II con el ente sionista y la lista puede seguir vaya puras monarquías déspotas sin legitimación este Mohammed VI en Marruecos que recientemente con los acuerdos Abraham durante el periodo de Trump normalizó lazos con el ente sionista ahora los sionistas van a construir una base militar frente a las aguas españolas en suelo marroquino y esa tecnología que les brindan los sionistas la van a utilizar para aplastar al pueblo saharaui en suelo al sur de Marruecos entonces todo está conectado porque a fin de cuentas para bien o para mal estamos en el sistema mundo capitalista y si hay una vaya si el el látigo del imperialismo es global la resistencia tiene que ser global y conjunta a diferencia de otros en otros periodos la resistencia antes era esfuerzos separados ahora son conjuntos por eso países en múltiples contextos muy distintos una república islámica la federación rusa capitalista la república popular de China con este modelo doble dual van forjando lazos y resisten conjuntos porque si no no puedes contra el imperialismo y llegamos a una fase de decrepitud imperialista que un síntoma es palestina lo que están haciendo contra el pueblo palestino pero otro síntoma es el mar negro en el donbass en ucrania otro es lo que intentan hacer en taiwán etcétera etcétera entonces tiene que ser una resistencia global no nada más del contexto islámico lo podemos ver con quien ha forjado grandes lazos la república islámica dirán con venezuela con bolivia son países que también resisten y son países o sea no es una resistencia homogénea son países muy distintos entonces es la importancia la resistencia conjunta siempre bueno el tema de la de la historia y el contexto de la resistencia palestina es muy fuerte y muy profundo para las pausas musicales entonces solo hacemos una dejamos las canciones que tenemos seleccionadas para el final y solo hacemos una pequeña pausa para enviar los saludos estamos transmitiendo en vivo aquí desde las cadenas de Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia las compañeras de Palestina Grito de Libertad están aquí presentes nos visitan en cabina para hacer esta colaboración y este programa en conjunto y pues hicieron la propuesta y la invitación aquí para que el compañero Cristian regresara aquí a la alma mater de la de la ENA para pues hacer este programa especial sobre la situación extrema que están sufriendo nuestros hermanos en Palestina también pues queremos enviar un saludo a las compas de Lora Radio allá allá en Zurich este pues sabemos que allá también han tenido pues hostigamiento difamaciones igual que nosotros sufrimos aquí en Radio Zapote y les enviamos un abrazo un abrazo y un saludo combativo y pues los reconocemos también la larga historia de trabajo que tenían allá pues vemos que transmiten desde los ochentas queremos hacer un par de preguntas un par de planteamientos también ya que estamos por acá pero también pues empezar por el hecho de que nos cuente un poco aquí Cristian de de su paso por la ENA de que no estudió acá y de que él también pues ha incursionado en los medios libres por llamarlo así que también tiene su proyecto de comunicación de exosapias que vemos que hemos visto ¿no? de estos años que hace las transmisiones y este análisis histórico-político por lo menos desde 2006 si no me equivoco si puedes presentarnos y platicarnos un poco sobre tu proyecto y también pues sobre tu tu formación por acá de hecho a tres salones para allá donde nos encontramos nunca había entrado a Radio Zapote según yo antes estaba en otro salón creo que emigraron un proceso de transhumancia para acá pero no estoy seguro un pequeño periodo por ahí ajá no bueno yo estudié aquí la licenciatura de historia pero curiosamente nunca me involucré en la academia primero por motivos laborales para tratar de sobrevivir y otro por como que lo que me interesaba realmente no era estar dentro siempre me la difusión creo que me importó más la difusión de ciertos contextos que son desconocidos totalmente en México ahora son más obviamente por motivos que son lamentables además mi caso palestino es muy emblemático y lo que mencionaba hace unos días es que también es la repetición cuando yo era estudiante aquí yo creo que fue en 2004 2005 hubo una conferencia a favor de Palestina en el auditorio en 2006 que vino ni siquiera todavía existía el concepto de embajador todavía era un representante representante especial de Palestina en México y era una vaya toda la discusión fue en torno a la agresión sionista de ese momento o sea lo que está ocurriendo en contra de Palestina no comenzó realmente ahorita tiene 76 años y lo que estamos mencionando aquí bien lo pudimos haber dicho hace 20 años aquí en la arena o en otro contexto y hubiera sido lo mismo entonces yo pues no entré en la academia o sea mi relación con académicos es muy no no existe como tal o sea yo empecé a más bien vincularme en la década pasada a finales de la década antepasada además con medios alternativos o no necesariamente alternativos pero antagónicos a la línea al discurso dominante en Occidente por eso siempre que me dicen ¿y de qué países te buscan? pues del eje del mal siempre o sea de países entre comillas del eje del mal sometiéndome al léxico de George Bush hijo países que siempre van forjando un diferente porque no hay tampoco un discurso homogéneo son discursos distintos que siempre de alguna u otra manera buscan resistir a través también de esfuerzos conjuntos y eso me fue llevando a cada vez enfocarme más justamente en la lucha en contra del colonialismo que de hecho cuando todavía era estudiante ese buscaba que fuera mi digamos si llegaba a ser un posgrado enfocarme en colonialismo o el proceso de colonial también y ahora pues casi casi en tiempo real lo estamos haciendo entonces para mí para mí es tan importante la labor académica pero también es importante llevar todo lo que se discute dentro de la academia dentro de los medios que la gente no se entera llevarlo a las calles eso para mí es lo fundamental y tratar de aterrizarlo en una narrativa totalmente lógica que la lucha que están haciendo los palestinos o que hacen los yemeníes o que hacen los sirios o la población del Donbass es la misma lucha que se genera en nuestros contextos latinoamericanos o sea la misma tecnología que están utilizando para matar a los palestinos tarde o temprano la van a aplicar para matar a mexicanos o ya lo han hecho pregunten en Colombia en Guatemala en El Salvador etcétera esa tecnología que se exporta exportan los sionistas a nuestro contexto y que ha acabado con vidas en múltiples contextos por cierto bueno fue en 2006 en el auditorio Javier Romero donde se presentó el agregado cultural o casi embajador que también era miembro de Jamás yo no sé estuvimos ahí presentes pero yo no recuerdo realmente como estuvo la conformación o como fueron invitados pero tristemente es el mismo auditorio en donde hace dos días estuvieron presentes elementos del ejército ucraniano en una conferencia seminario foro sobre propaganda de aquí de la ENA y que hiciste referencia hace poco y pues los estudiantes organizados pues hicieron una protesta ahí en las redes de Radio Zapote pueden buscar y ya hicimos la denuncia también y cubrimos el hecho y se presentó la demanda y las razones de por qué de por qué pues es realmente horrible que en uno de nuestros recintos universitarios haya presencia de cualquier ejército y peor si son neonazis el ejército sionista de Zelensky pero bueno esto sucedió queríamos volver a un tema que comentaron al principio sobre la cuestión de la resistencia palestina y esta esta jazbara esta campaña fuerte de propaganda que vemos en los medios de paga en los medios burgueses en donde continuamente se le cuestiona a la gente que es entrevistada sobre si apoyan o no apoyan a jamás entonces por un lado cuestionar esta reducción de la resistencia palestina a jamás y también reducir la resistencia palestina a la resistencia armada y cuando en realidad pues sabemos que hay muchas organizaciones civiles de todo tipo de abogados de derechos humanos de organizaciones de medios libres de medios formales de grupos y colectivos influencers y todo lo que nos podemos imaginar está presente el mismo BDS por ejemplo y el BDS y todos los descendientes los millones de descendientes de los palestinos que fueron expulsados desde que empezó la NAIC entonces sobre este tema queremos preguntar sobre cómo la cuestión de la resistencia es satanizada de manera racista es decir hemos visto por ejemplo al historiador Norman Finkelstein que siempre hace mención de este levantamiento que tuvo Nat Turner en esta hacienda de esclavizados afroamericanos y que este levantamiento pues fue muy sangriento y los cimarrones en resistencia pues cometieron actos terribles en contra de sus opresores como doctor es un historiador informado aquí en la ENA pues también podemos hacer las referencias a la historia de este país y los levantamientos porque eres de la ENA rijoso porque eres un rijoso de la ENA pero para hacer el contraste también hubo cinco levantamientos mayas en toda esta región del sur el levantamiento del Istmo del siglo XVII que también fue violento contra los opresores en Oaxaca esta hacienda de esclavizados en Valerio Trujano que también fue un levantamiento donde fueron asesinados todos los esclavistas los levantamientos en el norte del país Yanga toda esta lucha de Yanga entonces el planteamiento es este nosotros como musulmanes enteramente tenemos la prohibición de atacar civiles y de atacar gente desarmada solamente a combatientes en términos de ley de la guerra sin embargo en el contexto de Palestina Edward Said se refería siempre a actos de desesperación palestina y nosotros decimos que no podemos justificar ni islámicamente ni como personas ataques contra civiles pero tampoco jamás los vamos a condenar porque apoyamos enteramente la resistencia de los pueblos que viven bajo ocupación militar ya sea en México ya sea en Palestina en el mundo entero entonces quería hacerle un planteamiento también a la compañera Emma ¿cuáles serían sus opiniones sobre esta cuestión tan complicada? ¿qué es? bueno interesante que lo estás mencionando porque justo iba a hacer esa pregunta a Cristian sobre otros 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 movimientos de resistencia a nivel mundial ya y bueno pues sobre qué exactamente perdón ves estas difamaciones y las exigencias que nos piden de condenar la resistencia y que la vemos también en muchos sectores políticos en México bueno creo que lo principal que salta a la vista es el racismo porque como decía Cristian a principios de la entrevista se se toma como resistencia cuando el que resiste es blanco pero cuando la gente es del sur global llamémosle es mucho más condenada y por ejemplo a Nelson Mandela que lo catalogaron terrorista que de repente van algunos activistas de aquí de México a Palestina y el ente sionista los cataloga de inmediato terroristas no así con otros activistas que son estadounidenses o europeos entonces creo que si es bastante notorio esta este señalamiento criminal de alguna forma o sea tratan de criminalizarlos también de deshumanizarlos son bestias son no sé qué es que son revoltosos entonces creo que es de lo primero que llama la atención y bueno creo que también hace mucha falta un punto de vista de la gente de colonial porque no importa que estemos en México país colonial siempre hay gente que a pesar del contexto del país se compra la narrativa de los medios burgueses entonces es importante aprender a cuestionar quién nos está dando la información es un punto y bueno digamos para explayar tanto geográficamente como culturalmente la lucha de Palestina también no nada más involucra un proyecto colonial sino también en una visión de clase que es obvio y de casta también quiénes pujan a favor del sionismo en otros contextos desde dónde pujan por eso desde qué clase social desde qué casta vaya en el concepto más cercano a lo latinoamericano principalmente son las élites económicas en nuestros países por ejemplo en América Latina los ricos porque curiosamente ven a la cúpula del invasor sionista como blanca a fin de cuentas son europeos sin duda alguna curiosamente esas mismas cúpulas hace 80 años eran profundamente judiófobas pero volvemos a lo mismo en el momento en que salen los judíos de Europa dejan de ser un problema y se convierten en nuestros aliados y de hecho en un primer momento sí o sea es obvia la relación que van fraguando entre los grupos de resistencia en América Latina en el sur de Asia y en otros países en otros contextos del mundo árabo parlante del mundo islámico con Palestina pero incluso también en los últimos años hemos empezado y más ahorita lo que está ocurriendo en las universidades en sur estadounidense en canadiense en Europa occidental y empiezan a llamar estudiantes como terroristas también y antisemitas ese concepto antisemita que ya es una caricatura y es una ridícula es porque en primer lugar los palestinos son semitas también los sirios también los libaneses y que catalogan un semita como antisemita en fin de hecho lo correcto sería judeófobo pero por supuesto no es judeofobia es antisionismo que el sionismo como tal no se traduce en sinónimo de judaísmo no tiene nada que ver bueno ni siquiera es tradición semítica ni siquiera es tradición semítica en fin entonces como tú lo mencionas siempre que ha habido movimientos de resistencia por lo menos en la modernidad en los últimos 450 500 años siempre el invasor ha catalogado o el opresor ha catalogado al otro como incivilizado como salvaje que tiene que ser aplastado para aprender y la cantidad de categorías y conceptos es infinita son niños son como animales no existen también pueden ser invisibilizados son como piedras en el contexto palestino también los mineralizaban Golda Meier y personajes afines decían que los palestinos eran como piedras como parte de la escenografía casi casi como como objetos inanimados que no tienen ninguna que vaya que ni siquiera existen como tan como seres humanos y constantemente se tiene que deshumanizar al otro a cualquier a cualquiera a cualquiera que se levante en contra de esas cadenas en el contexto mencionaste algunos casos a mí uno de los más emblemáticos es en el caso mexicano bueno no huispano Gaspar Yanga que fundó el primer pueblo libre de afrodescendientes en suelo mexicano a través de cimarrones que en la zona de Veracruz en la montaña veracruzana a cualquier elemento virreinal se lo echaba o sea los mataban y también tomaba prisioneros y declaró que ahí no van a entrar la única buena relación que tenían era con los indígenas que curiosamente son los focos donde empieza este mestizaje entre el indígena y el afrodescendiente al igual que en Guerrero en otros contextos un caso también más emblemático que también se conoce a nivel internacional mucho y que lo siguen lamentando además los franceses siguen llorando por ello lo ocurrido en Haití a comeses del siglo XIX Haití para que la gente lo sepa Haití es la segunda república en suelo americano independiente bueno primero como un imperio y luego como república Haití que fue desde el siglo finales del siglo XV depredada por españoles primero luego franceses y además un lapso británico y estadounidense los haitianos deciden levantarse en armas en contra de los explotadores pero atentos que no es la población originaria de Haití la población originaria de Haití fue exterminada por completo la población taína caribes fueron borrados de la faz de la tierra por la opresión primero ibérica y posteriormente francesa no quedaba población que explotara en Haití para los monocultivos de caña etc etc que deciden hacer cuál es el mejor remedio ya no podemos esclavizar a población a población de Aviyayala pues hay que traer esclavizados africanos y así como todo el Caribe lo convierten en la gran plantación de Europa junto con el sudeste asiático y deciden levantarse los haitianos a comerse del siglo XIX y empiezan a llegar los repos y atentos que no se levantan contra el primer imperio colonial francés se levantan en contra de la república francesa primero y luego contra la Francia napoleónica esa que siempre decía de la libertad de igualdad fraternidad ya saben toda la cantaleta pero por supuesto eso no aplica para poblaciones no europeas solamente es para los blancos pero parece que el imperialismo le ha cobrado caro a Haití si por supuesto se han ensañado terriblemente hasta la fecha hasta la fecha y no me refiero nada más de procesos de invasión injerencia o paramilitarismo por ejemplo los tiempos de este de Papa Doc Duvalier y Baby Doc que hasta ejércitos de paramilitares zombificados tenían o sea niveles de barbarie no vistos en otros contextos sino también a través de estrangulamiento económico de depredación ahí tenemos a la familia Clinton la familia Rodham Clinton el hermano que tiene el monopolio de explotación de oro en Haití que es el campo de pruebas también del imperialismo occidente al igual que en Palestina lo es para el sionismo en Occidente utilizan todos esos conceptos en Haití o incluso fuerzas multinacionales de Naciones Unidas violando niños en Haití o sea ese grado de barbarie los cascos azules ajá entonces cuando llegan chilenos además muchos de ellos y cuando llegan las primeras noticias a la metrópoli francesa que hay un levantamiento de esclavos la población se horroriza mandan una de hecho una expedición creo que no sé si Napoleón ya para reconquistar no lo logran decapitan a todos los invasores pero es la venganza es la retribución lógica y obvia y necesaria o sea no puedes eso es violentísimo por supuesto pero no puedes condenarlos que derecho tienes de condenar a una población que ha sido oprimida durante 250 años y una población que además decide ponerle al país Haití que comparte la mitad de la española con la República Dominicana Haití quiere decir tierra montañosa pero no está en las lenguas yoruba o no 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 es las lenguas taínas en honor a la población que fue exterminada ¿quiénes somos nosotros para condenar a Hamas? o sea ¿quién ha vivido lo que ha vivido Hamas en los últimos no Hamas como tal la población palestina la resistencia palestina sí que no nada más te aplastan matan a tus familiares te quitan sus tierras de cultivo aplastan tus olivos también te quitan tu identidad que no existes como palestino jamás tiene todo el derecho legítimo la yihad islámica el frente popular de hacer lo que sea para acabar con el invasor lo que sea y el 7 de octubre además de que tienen justificación porque es una respuesta a lo que ocurre 48 horas antes que la gente no sabe lo que ocurrió pero juguara fueron quemados vivos niños destruidas propiedades y luego hubo una invasión al complejo de las mezquitas en Al-Aqs y el domo de la roca eso no lo saben y además pasan las noticias y además 76 años porque no termino de mencionar las atrocidades que fue en la mezquita de Brahimi donde hicieron este baile poco antes del 7 de octubre y golpeando a mujeres es lo que hacen desde que Netanyahu regresa al poder en 2022 finales de 2022 que hace el gabinete hace coalición con este Ben Gibir y todos los maniáticos peor que este güey todo ese grupo consecutivamente cada semana invadían la mezquita de Al-Aqsa y entraban militares y lanzaban fuegos artificiales adentro o sea es a nivel que vamos a andar condenando a Hamas quien condena a Hamas es un opresor al igual que el sionista obviamente bueno en esos términos va la siguiente pregunta y última pregunta de mi parte también sé que el hermano Muhammad tiene alguna pregunta si no pues aquí estamos pero en los talleres que hemos tenido aquí en la radio en este espacio de pedagogía popular se ha planteado mucho este contraste con por ejemplo el pueblo Yope del estado de Guerrero que tuvo un levantamiento muy fuerte en 1538 si no me equivoco ellos destruyeron un asentamiento español de dos mil personas dicen los documentos y luego fueron exterminados enteramente y esto lo sabemos porque existe la carta que escribió Cortés mandando al general no a exterminarlo sino a negociar su rendición como él lo redactó pero famosamente lo que este general que olvido su nombre hizo fue tan 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 sangriento que incluso la corte de indias lo demanda ¿no fue Pedro de Alvarado? ¿no fue Pedro de Alvarado? igual lo hicimos creo que no creo que es otro nombre pero tendría que checar lo estoy pensando de memoria pero es en estos términos de la resistencia en que este pueblo Yope decide levantarse sabiendo que no tenían realmente oportunidad ante el ejército español de sobrevivir y lo que sucedió fue que fueron destruidos entonces esto lo hemos contrastado mucho con el levantamiento del gueto de Varsovia este dirigente creo que se llama Mordecai y Anlewix que de estas dos grandes facciones que decidieron irse a la guerra ya luego de que supieron que los nazis los iban a exterminar y ellos en este gueto de Varsovia pues tuvieron la conciencia de que serían enviados a un campo ya en un campo de concentración sino un campo de exterminio plenamente que iban a ser todos asesinados y que resistir era pues una opción muy muy razonable entonces el planteamiento es que desde la jazbara o desde la mentalidad y el discurso que quieren promover los sionistas a lo interno quieren que Gaza sea un campo de exterminio pero es la resistencia palestina la que cambió enteramente esta narrativa desde octubre en adelante más fuerte que nunca pero desde antes en cada uno de los levantamientos de que Gaza es un campo de exterminio y que era realmente posible cambiar dar un giro de 180 grados en la política mundial para que las naciones del mundo se hicieran conscientes por fin de la realidad que se estaba sufriendo en Gaza y en Palestina visibilizarlo entonces aquí la cuestión es ¿cómo podemos nosotros comprender o demostrarle a la gente que nos lo pregunta y nos lo cuestiona y lo duda que recibe tanta propaganda el hecho de que sí hay una posibilidad de que el pueblo palestino logre la liberación y que esta política que están aplicando los sionistas porque entendemos que ellos están asesinando hasta a los niños y a los bebés porque no quieren tampoco que salgan de Gaza y que como migrantes como refugiados tengan hijos y crezcan otros miles y miles de palestinos en el extranjero como los que fueron expulsados con la NAGWA que ahora son millones como lo mencionaste están pues promoviendo esta conciencia sobre la causa palestina entonces ¿cómo podemos decirle a la gente que sí hay una verdadera esperanza y de que todo este esfuerzo que se ha estado haciendo en México y en todo el mundo tiene una perspectiva concreta bueno y también explayándome ahorita que hablaste del caso de Yope y hace rato hablaste también de los levantamientos mayas Jacinto Canet o sea que iban no iban no nada más en contra de invasores españoles iban en contra de unos sujetos que llegaron a considerarse la llamada casta divina o sea pensaban que eran una raza una raza superior la limpieza de sangre etc y no nada más terminaron Yopes también a los guámares a los pericúes de la península de Baja California se exterminaron a pueblos enteros los invasores en todo el noreste fueron exterminados los tribus si 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 huachichiles digo no terminarían porque bueno pero obviamente la cantaleta la narrativa ahora de la llamada iberósfera es que civilizaron trajeron la religión verdadera y el progreso pero bueno es la misma narrativa que utilizarán los sionistas creo que como tú lo mencionas lo que ocurre el 7 de octubre visibilizó nuevamente la lucha palestina y la visibilizó como nunca antes para occidente porque sabían los palestinos perfectamente que la respuesta del ente sionista iba a ser brutal tal vez yo creo que lo que no imaginaron es que iba a ser una duración tan extendida porque lo que lo que están aplicando ahorita los sionistas es la solución final de acuerdo a la misma jerga fascista concretamente el nacionalsocialismo alemán los palestinos por supuesto tienen la posibilidad de que a ver voy a tratar de ser realista en el escenario en que nos mantenemos estamos en este momento yo creo que los sionistas en primer lugar la apuesta no necesariamente al exterminio de la población palestina pero si es si ocurre desimporta un bledo pero si es la expulsión de toda la población gazatí estamos hablando de 2 millones 200 mil personas principalmente al Sinaí egipcio de hecho cuando viene el proceso de normalización con los bareníes con Emiratos Árabes Unidos y por debajo del agua con Arabia Saudí ellos ya habían acordado que con capital saudí y emiratí se iban a construir ciudades campamento en el Sinaí y que la población palestina para que veamos también el nivel de complicidad entre los petromonarcas del golfo con los sionistas se había acordado de que ellos iban a los palestinos iban a ser utilizados para los proyectos megalómanos de las dinastías por ejemplo esta ciudad lineal que van a construir en Arabia Saudí con capital de bueno saudí de la monarquía todo lo iban a construir los palestinos iban a ser la mano de obra prácticamente viviendo en el exilio quiero construir esto como veo el escenario en este momento Euro Occidente bueno principalmente Euro Occidente ni siquiera Estados Unidos le están apostando a la solución de los dos estados que sabemos perfectamente que es una cuartada que han utilizado desde hace mucho tiempo con empezando en los acuerdos los llamados acuerdos de Oslo que no funcionó para nada de hecho eso sirvió para que se reconfigurara aún más violentamente el ente sionista en contra de la población palestina tal vez no lleguemos en corto mediano plazo a la creación de un estado nacional palestino y al colapso del sionismo pero yo si creo y mucha gente me ha criticado por esto pero yo creo que en los siguientes 10 años tal vez no desaparezca el sionismo pero si se va a transformar y eso cabe en la posibilidad de crear un solo estado un solo estado incluso administrado por instancias internacionales incluso organismos internacionales que tal vez ni siquiera existen todavía en ese estado que vaya sean prácticamente tanto los invasores sionistas como los palestinos obviamente muchos dirán sí pero los sionistas van a acabar aplastando a los palestinos sí pero en el momento en que se da igualdad de condiciones la dicotomía opresor oprimido se rompe porque los opresores ya no pueden oprimir más y es lo que ocurrió en la Sudáfrica que mencionaba ahorita Emma en el momento en que Mandela llega al poder después de estar encarcelado gran parte de la población sudafricana los más racistas los descendientes de los boer y africaner primigenios ellos salen de Sudáfrica muchos acaban yendo a Australia otros acaban yendo al ente sionista convirtiéndose el judaísmo en Cisjordania etcétera etcétera el opresor no va a tolerar jamás estar en igualdad de condiciones frente al oprimido al que ha aplastado y lo mismo se puede ver en el contexto estadounidense o sea que es un hervidero ciertos estados de la costa de la costa sureste de Estados Unidos nuevamente porque no soportan justamente a pesar de que es un nefasto igual que ellos haber tenido un presidente afrodescendiente que no representa nada las afrodescendientes porque ha sido es parte también de la cúpula imperialista entonces yo creo que va a llegar un punto el sionismo como ya no se puede reconfigurar aún más va a desaparecer y es probable que el sionismo los sionistas los que tienen por ejemplo doble nacionalidad retornen a sus lugares de origen británicos rusos ucranianos franceses estadounidenses y el gran problema va a ser por ejemplo los judíos sionistas que son apátridas porque si desaparece el ente sionista o se reconfigura muchos de ellos ya no van a poder regresar a Irak o a Yemen o a Siria o a Líbano porque después de 76 años de atrocidades en contra de la población nativa palestinos hermanos árabes de otros pueblos pues no van a poder hacerlo entonces yo creo obviamente la gran pregunta es si en este proyecto de extinción del sionismo en palestina ocupada no van a acabar con la población palestina ese es el medio del asunto es lo principal que la población palestina resista y en este momento creo que por primera vez en occidente hay focos de disidencia dentro de instituciones que históricamente han sido controladas por en primer lugar por el imperio y por el sionismo al grado que hace 48 horas en Estados Unidos las dos cámaras hay un proyecto de ley para sancionar a la corte penal internacional ¿por qué? porque se atrevió a lanzar órdenes de aprehensión en contra de los sionistas bueno también además a la cúpula de Hamas y es interesante porque la corte penal internacional la crean los estadounidenses y la OTAN a finales de los 90 para perseguir a los serbios que eran el gran impedimento para acabar con Yugoslavia y más tarde para sus títeres africanos que se habían salido de control o sea es un proyecto que crea Estados Unidos pero que Estados Unidos no reconoce o sea Estados Unidos no pueden perseguir porque no ha firmado la carta y ellos son capaces tienen la posibilidad porque hay en contra tanto de la corte penal pero también la corte internacional de justicia hay una ley que vaya faculta a Estados Unidos que si un funcionario estadounidense es juzgado en estas cortes Estados Unidos puede invadir países bajos o sea puede invadir la Haya y rescatar a sus tropas y matar a tropas de la OTAN siento Estados Unidos el miembro fundador de la OTAN ese nivel de demencia estamos llegando y esto no tiene nada tiene que ver con la ente sionista pero también tiene que ver con el periodo crítico del sistema mundo capitalista el epicentro del imperio que es Estados Unidos la locura absoluta ajá y muchos dirán ah bueno termina Biden y ahora las cosas van a cambiar no porque viene Trump y Trump empoderó a Netanyahu nuevamente hace cuatro años entonces aquí se puede ver en primer lugar que no hay con respecto al sionismo y al imperialismo no hay división en el imperio por eso siempre digo que es el imperialismo bicéfalo son dos caras de la misma moneda una última si no hubo otra una última pregunta es un punto muy importante que se me estaba olvidando como mencionabas la cuestión de antisemita dentro de este movimiento social que se dio en México para apoyar la causa palestina tuvimos discusiones también con hermanos de organizaciones de judíos propalestinos sobre el uso del término antisemita y como pues muchos árabes y también musulmanes se quejan de que este término los desconoce ya que todos son semitas pero en este tema hay un cuestionamiento muy fuerte que también hemos visto que lo mencionas en algunas conferencias sobre esta hipótesis de Shlomo Sants que habla sobre cómo muchos de los judíos Ashkenazi descienden en parte de una etnia Hazara que se convirtieron al judaísmo en tal época y que lo demuestra documentalmente en sus libros de la invención del pueblo judío esto lo queremos contrastar con dos puntos uno es a Mohamed el Kurd este reconocido escritor palestino de Sheikh Jarrah y que han estado resistiendo en Jerusalén del Este y atento él no es semítico él es indoeuropeo él es kurdo él es descendiente de kurdos él tiene un artículo muy importante para nosotros ya que se titula los que ocupan nuestras tierras son judíos y eso no es nuestra culpa como una respuesta a esta condena que se le hace a ellos como palestinos de que el hecho de que resisten los vuelve antisemitas y es por un odio al judaísmo y esto nos lleva al otro punto que es el comunicado zapatista donde ellos dicen que ni jamás ni Israel apoyamos al pueblo de Israel y al pueblo palestino nosotros le preguntamos a Raúl Siveki que opinaba sobre esto que a que será que se refiería al pueblo de Israel y Siveki no respondió que él entendía que se referían a los judíos de palestina que históricamente viven ahí y no a los sionistas colonos entonces queríamos hacer este planteamiento para preguntarte también sobre esta hipótesis que presentan algunos analistas musulmanes sobre que los judíos que se quedaron en palestina en todos estos siglos desde que los musulmanes entraron y tomaron el poder en este territorio desde el siglo desde el siglo 7 y luego otra vez con Saladín y luego otra vez en el imperio otomano que muchos de estas familias judías al paso de la historia de los siglos se convirtieron al islam o se convirtieron al cristianismo y que los palestinos de ahora en realidad pues muchos de ellos también son descendientes judíos que quiero hacer tu opinión como historiador sobre toda esta polémica que se ha estado dando voy parte a parte primero con Eslomo San yo no estoy de acuerdo de hecho con Eslomo San porque Eslomo San dice que todos los Ashkenazis son descendientes de los házaros y esto no es así ¿quiénes eran los házaros? los házaros eran un pueblo túrquico un pueblo túrquico que venía de hecho del turquestán oriental de la zona hoy conocida como Shinkiang que se encuentra en las fronteras entre Shinkiang y Mongolia ¿qué ocurre? más o menos en el siglo quinto sexto la identidad de los pueblos de habla mongola se empieza a homogeneizar se empiezan a juntar mucho antes de Gengis Khan de Temuyin faltaba mucho para eso pero empiezan a crecer en poderío y como son las lenguas mongolas no son iguales que las lenguas túrquicas son lenguas totalmente distintas no son inteligibles no se entienden ellos pero son vecinos inmediatos tienen préstamos lingüísticos etcétera ¿qué ocurre? cuando empiezan a crecer empoderío a los mongoles los pueblos túrquicos empiezan a ser empujados cada vez más hacia el oeste paulatinamente a través de 300 años Asia Central por ejemplo en ese momento hoy es de mayoría túrquica de los cinco estands cuatro son túrquicos Kirguistán Uzbekistán Kazajstán Turkmenistán esos cuatro son túrquicos solamente Tayikistán sigue siendo iranio además de Afganistán y Pakistán ¿por qué? porque hubo un cambio poblacional a través de los siglos no es que hayan exterminado la población iranía simplemente los iranios por contacto con los túrquicos empezaron a hablar las lenguas túrquicas y más tarde adoptan el Islam cuando previamente en su mayoría eran soroastristas o budistas o cristianos nestorianos uno de estos pueblos túrquicos que de hecho se mete cada vez más hacia el occidente son los los házaros los házaros se van a establecer al norte del del Caspio entre el Caspio y el Cáucaso o sea digamos esa gran zona que ahora es parte del suelo de la federación rusa y los házaros en un primer momento son animistas como la mayoría de los pueblos túrquicos hay un dios supremo que se llama Tengri que es el dios de las tormentas el dios de los cielos que curiosamente es una deidad muy parecida a lo que van a adorar los mongoles sin embargo cuando los házaros empiezan a estar en contacto con otros pueblos se dan cuenta primero pues hay cristianismo hay islam hay judaísmo etcétera entonces se empiezan a convertir y la cúpula házara de hecho un sector no necesariamente todos se convierte al judaísmo y eso es muy interesante porque los házaros luego van a desaparecer por completo ¿por qué? porque el Rus de Kiev que estaban haciendo como una gran potencia en ese momento los va a aplastar van a sobrevivir házaros por supuesto muchos de ellos van a seguir siendo judíos y se van a adentrar cada vez más hacia el norte a la zona de los Urales pero también hacia el oeste en lo que a la postre va a ser Rusia en ese momento vienen de hecho las migraciones eslavas entonces los túrquicos házaros se van a mezclar con los eslavos ahí tenemos un elemento de la identidad de Ashkenazi solo uno hay otro elemento en el Rin en la época posromana cuando empiezan a llegar bueno a vasallar los pueblos germánicos a la población de habla latina en ese momento también empiezan a llegar mercaderes del Mediterráneo muchos de ellos son judíos ni siquiera judíos procedentes de Palestina muchos de ellos porque el epicentro del judaísmo de Palestina deja de ser deja de serlo en el siglo II después de la segunda destrucción de Palestina por parte de la dinastía Antonina con este Adriano con el emperador Adriano que asola la tierra y mata aproximadamente 800 mil judíos muchos sobreviven muchos se quedan en Palestina pero el corazón del judaísmo ya no está en esa región se encuentra en Egipto se encuentra en la zona de Babilonia etcétera etcétera todavía un pueblo todavía son un pueblo judíos de Judea y sus descendientes que viven en Egipto por ejemplo o en Grecia empiezan a adentrarse al norte de Europa en nuestros nuevos reinos que son una experiencia comercial importante son vaya pueden encontrar oportunidades comerciales principalmente en las orillas de los grandes ríos en el Rhin por ejemplo pero también en la zona del Danubio y ahí paulatinamente empieza a haber matrimonios mixtos entre población germánica pero la aposta también por población eslava y población urálica y ahí está otro de los núcleos de la población ashkenazi ashkenaz quiere decir de hecho Alemania como tal al igual que sefarad quiere decir España o Iberia por decirlo de alguna manera entonces estas poblaciones estos dos grupos primero turquico mezclados con los eslavos y luego germánico mezclado con el eslavo se van a fusionar y van a surgir la identidad digamos ashkenazi ashkenazis que en un primer momento hablan una lengua de la familia germánica de las lenguas indoeuropeas que es el yiddish el yiddish como tal no es una lengua semítica es una lengua germánica otros van a hablar lenguas eslavas polaco ruso otras lenguas urálicas por ejemplo el maguiar o conocido actualmente como el húngaro y otros van a conservar sus lenguas túrquicas toda esa población no son judíos que hayan procedido de judea de hace de hace 2000 no son descendientes por ejemplo de los jazmoneos o de o de Herodes por ejemplo ni siquiera Herodes era un judío originalmente Herodes era ereidumeo era de una dinastía procedente del antiguo reino de Dom que fue convertido a la fuerza del judaísmo en el siglo II antes de nuestra era Herodes era un judío nuevo mitad nabateo y mitad idumeo convertido a la fuerza de su familia al judaísmo no es interesante el judaísmo también cambia no hay una población judía original ellos han desaparecido desaparecieron hace 2000 años se ha reconfigurado porque todas las las religiones las lenguas son cosas dinámicas no son estáticas se tienen que transformar para sobrevivir al igual por ejemplo gran parte de la población musulmana a nivel mundial no son árabes originales ya no son árabes actualmente en su mayoría veas el caso de Indonesia el caso africano son poblaciones que el islam luego posteriormente llega a esas regiones o el caso mexicano es el caso más emblemático entonces el judaísmo es algo parecido el judaísmo se tuvo que transformar para sobrevivir ¿quiénes son los palestinos? los palestinos son la síntesis y los heredos de todos los pueblos que han habitado la región ¿qué pueblos han habitado la región? hay que en primer lugar no hay que considerar el antiguo testamento como una explicación no lo es los palestinos son descendientes de Domitas Amonitas Judá Israel que ya son pueblos históricos la Morquina Unida no hay ninguna prueba histórica Judá Israel posteriormente Nabateos también otros pueblos de la península arábiga griegos filisteos que no eran semíticos filisteos que llegan en el siglo X antes de nuestra era son semitizados los filisteos desaparecen curiosamente el nombre filisteo va a acabar nombrando a la región del sur de Canaán los filisteos se van a semitizar se van a perder y se van a mezclar al igual que los griegos y los romanos posteriormente surgen periodos por ejemplo de conversión no una conversión además violenta una conversión lenta y segura primero la arameización todas las lenguas cananeas se dejan de hablar en la zona levantina ya no se va a hablar la lengua que se hablaba en Judá en Israel en Moab en Edom en Amón se va a empezar a hablar una lengua también semítica noroccidental pero distinta se llama el arameo que por ejemplo en la época de Jesús de Nazaret quien haya sido ese personaje se hablaba justamente el arameo era la lengua mayoritaria de toda la zona levantina aunque había bolsas pequeñas por ejemplo en suelo olíbanés en la montaña mencioné hace ratito que siempre fue refugio de grupos perseguidos y entre ellos estaban los cananeos y siguieron hablando pero posteriormente pierden su lengua ese fue el primer proceso de conversión de la población nativa a una nueva lengua luego van a venir los griegos un proceso de helenización luego los romanos un proceso de romanización y con los romanos comienza el proceso de cristianización de las primeras comunidades judías conversas al cristianismo en su mayoría de la zona de judea atentos porque todavía no se puede distinguir como una nueva religión son sectas del judaísmo pero paulatinamente va a haber un proceso de alejamiento y ya se va a considerar una religión muy distinta la población palestina actual originalmente son los primeros cristianos muchos de ellos siguieron siendo judíos un número minoritario porque los romanos los exterminan en dos ocasiones distintas pasen tres ocasiones por la guerra la guerra de Quito más adelante pasa el tiempo entonces la mayoría de los palestinos en el siglo IV o V ya son cristianos pero surge una nueva fe en el contexto de la península Arabia ¿cuál es esa fe? pues por supuesto el islam cuando llega el califato ortodoxo el Rashidun la mayoría de los palestinos cristianos no se va a convenir los judíos se van a convertir ellos están muy cómodos ¿por qué? porque les resultaba de hecho tanto en comunidad a la población nativa como a los conquistadores que siguieran practicando su religión ¿por qué? pues porque tenían que pagar un impuesto no les convenía que se convirtieran en el islam entonces hasta el siglo IX todavía la mayoría de la población levantina palestina sigue siendo cristianos o samaritanos y una minoría judía ¿pero qué ocurre? conforme haya relación entre los recién llegados y la población originaria pues va a haber un sincretismo un mestizaje y bueno de alguna otra y es interesante porque los que más se convierten al islam primero no son los cristianos son los judíos ¿por qué? pues porque a fin de cuentas el islam es la evolución del judaísmo es el paso necesario que se ha ido al cristianismo del islam está mucho más refinado también y también porque era una cultura en una sociedad muy cercana de las lenguas semíticas del sur entonces son culturas hermanas a fin de cuentas y los primeros que se convierten al islam en la zona palestina pero también en la zona siria son los judíos palestinos y se convierten y en el apóstol también los cristianos y bueno el resto es historia ¿qué quiero decir con esto? los palestinos son descendientes de todos esos pueblos cananeos pero también arameos pero también posteriormente cristianizados y luego islamizados luego van a surgir unas cuantas escisiones por ejemplo los drusos mandeos mandeos es un caso siguen existiendo mandeos por ejemplo pero los mandeos pues es una cosa rara los mandeos para que no lo sepas es una religión monoteísta abrámica pero que no son cristianos son seguidores de Juan del Bautista que consideran a Juan del Bautista el maestro principal y no Jesús de Nazaret no Isa entonces los palestinos son eso ¿quiénes son los sionistas? pues descendientes de poblaciones conversas al judaísmo en los últimos 1500 años que distan mucho de los judíos originales de la zona de Judea sin mencionar que además en Judea el judaísmo no surge hace 3000 años el judaísmo surge hace 2500 años o sea todas estas narrativas bíblicas del éxodo no es como tal no llegaron de fuera no los judíos primigenios son cananeos son cananeos con versos una forma primero de yabeísmo monolatrismo y posteriormente monoteísmo y se puede rastrear esto y no me meto en la genética porque no es mi campo no soy biólogo ni nada ni genetista médico pero si es un examen genético los palestinos pues van a arrojar a la luz que ellos son descendientes de esa población cananea de hace 2000 3000 años siempre han habitado ahí y por supuesto tienen adherentes de otros pueblos minoritarios griegos romanos persas incluso francos porque con las cruzadas llegan los los combatientes que a la postre van a ser franceses y también muchos de ellos se quedan o se convierten en el islam y Saladino les pone un ultimato ¿se van o se convierten en el islam? pues nos convertimos ¿por qué? porque también añoramos la riqueza las cruzadas no fueron un proceso para recuperar tierra santa no querían bastiones comerciales para traficar con todo lo que llegaba de la ruta de la sede desde China desde Persia desde Anatolia etc entonces la historia esto que dicen que han estado en guerra constante etc es un mito palestina ha sido históricamente uno de los lugares más seguros del mundo al grado que ha sido el punto de contacto de múltiples zonas culturales de África de Anatolia de las profundidades de Asia de la península arábiga etc entonces la siguiente pregunta bueno eso era de parte en otra ocasión tal vez podremos discutir las fuentes sobre la cuestión de Saladino pero en suma como historiadores antropólogos y lingüistas aquí en esta escuela pues sí claramente está la conciencia y la difusión del hecho de que la construcción de estas identidades étnicas proviene de una larga y compleja historia de una enorme diversidad y de una realidad que resiste a estas simplificaciones geneticistas del siglo XX y de esos racismos antiguos tribales que también muchas tradiciones ahí en Medio Oriente han combatido desde hace muchos siglos entonces por eso queríamos hacer esta pregunta específicamente y de mi parte pues ya sería todo si la compañera Emma también tiene por acá o por allá continuamos bueno en realidad es una pregunta y antes de la pregunta quiero hacer una una serie de índice de todos los los temas perdón perdón ya sé estoy loco a ver si lo puedo sintetizar una manera muy general para mí me parece fundamental esta entrevista que estamos haciendo hoy porque asistimos a una observancia de una red neuronal gigantesca pero a mí me parece que si con este énfasis de tratar de de ver de hacer una panorámica de lo que hemos hablado yo veo tratando de hacer un índice como el primer punto esto el tema de resistencia el tema de la resistencia como algo que tú mismo lo dijiste ¿no? la resistencia no es algo bueno hoy es algo global pues pero si habría que describirla habría que tipificarla contexto a contexto como lo has hecho Yemen Líbano Siria Irán ¿no? ese es como un primer tema el siguiente tema es esta organización que llamamos Hamas donde haces su origen la característica de sus líderes y fundamentalmente cómo se construye ¿no? el origen de este grupo y quizá el quinto elemento que es un elemento que permea casi toda la resistencia en cuanto tema es Hezbollah ¿no? y este último punto que es el punto de las preguntas donde vas organizando eso como poniendo los acentos en cada uno de estos puntos para mí ese sería como el análisis de esta entrevista que tiene eso cada proceso como dices bien una loquera en cuanto información personajes temas en fin y tú mismo haces la cercanía de la mención del libro este ¿no? que dices que se llama el de Norma Sala ah el de Norma Sala que dices que desafortunadamente no está en español pero ya se encuentra en pdf y está en inglés ¿no? ese es como cerrando digamos queriendo hacer esta suerte de índice de esta entrevista y entonces ahora paso al otro proceso que es el proceso de de pregunta en términos de continuando con este tema de la resistencia hay un elemento que por ahí ha permeado mucho en términos de discusión que esta resistencia también se encuentra dentro del mismo sionismo tú decías en algún momento es que decimos sionismo pero en realidad el sionismo son mil factores mil factores y hay una parte por ahí que siempre se trae a la mesa que es el tema de bueno decir sionistas no engloba toda la resistencia ¿no? y entonces habría que colocar y eso es lo que esa es parte de mi pregunta de decir ¿dónde está la resistencia realmente sionista? porque en mi caso cercano a este proceso yo veía que había rabinos ¿no? que están en contra del mismo sistema y que tienen una resistencia de así primitiva ¿no? no aceptan dinero no aceptan dádivas tienen su propio sistema si resistencia pues en este caso yo quiero pensar en esa resistencia sionista pues porque son judíos resistiendo al sionismo entonces justo es como esa es mi pregunta bueno en primer lugar es una premisa ¿no? no todos los sionistas son judíos todos los cuervos son negros así es sí y lo hemos visto en el contexto gringo por ejemplo la mayoría en las universidades la vanguardia de esos grupos en su mayoría son judíos no sionistas que son conscientes de lo que es el sionismo y que se diferencia profundamente de lo que es la religión judía y el sionismo que es un movimiento político ultranazionista moderno además bueno hay muchos grupos en resistencia primero primero voy a hablar de los que están fuera de palestina ocupada y luego voy a hablar no tanto de grupos pero si podré hablar de personajes o de autores creo que es más fácil tratar de guiarnos así porque lamentablemente en la palestina ocupada lamentable y obviamente también son una minoría en el contexto occidental ahorita que mencionan por ejemplo muchos rabinos hay rabinos ultraortodoxos la ultraortodoxia no es necesariamente no es homogénea son muchos grupos ¿por qué? porque ni el islam ni el judaísmo a diferencia del catolicismo no son religiones centralizadas en un pensamiento hay muchas escuelas de interpretación hay muchas visiones hay lenguas distintas incluso por ejemplo de hecho parte de la resistencia en contra del sionismo se sigue dando en yiddish no necesariamente en inglés ni en otras lenguas esos rabinos hay dos motivos por los que están en contra de eso en parte porque va en contra de las leyes del judaísmo no matar no matar inocentes pero también depende de las interpretaciones de esas leyes porque hay quienes interpretan que son los los ortodoxos sionistas que si hay que exterminarlos por completo son amalequitas ese concepto de amalequita que es un pueblo de hecho ficticio que nunca se encuentra la historicidad pero que sintetiza que es todo lo malo porque los palestinos son todos los malos todo lo malo todo lo repulsivo hay que exterminarlos pero hay judíos ortodoxos que no que cumplen la ley no matar ni siquiera gentiles sin importar son cristianos musulmanes pero también porque consideran al ente sionista al estado de israel como algo impío porque no puedes construir un estado o un reino de israel o el tercer templo hasta que llegue el mesías o sea también hay que diferenciar muchos lo hacen por motivos religiosos espirituales profundos que no tienen tienen que ver algunos con la solidaridad con palestina pero otros no y también de alguna otra manera porque muchos esperan que cuando venga el mesías judío muchos de los pueblos se van a convertir al judaísmo ¿me explico? entonces hay motivos por los que defienden la causa palestina o se empata con sus motivos personales o de la congregación dependiendo de la congregación ahora en la palestina ocupada lamentablemente son una minoría la mayoría de la sociedad al igual que el nacionalsocialismo alemán o el fascismo italiano etcétera son sociedades extremadamente radicalizadas que han vivido un proceso de demonización del otro durante 80 años incluso más antes de la fundación del mismo ente sionista que catalogan a los palestinos como subhumanos porque hay supremacistas también principalmente los sionistas revisionistas los seguidores de Meyer Caján Meyer Caján era un judío sionista de Brooklyn que fundó el cajanismo la liga de defensa judía en Estados Unidos y en la palestina ocupada el partido Caj el partido Caj de hecho influenciado profundamente por Benito Mussolini cuyo padre fundacional es este Vladimir Jabotinsky en los años 30 son abiertamente fascistas y buscan expulsar o exterminar a los palestinos no les importa y ese sionismo cajanista se ha fusionado con el sionismo religioso aquellos que buscan dinamitar el complejo de Al-Aqsa el domo de la roca y la mezquita de Al-Aqsa para construir ganado preparado para hacer los primeros sacrificios en Texas llevarlo a palestina y empezar a cortar cuellos de animales justamente ahí etc entonces en la palestina ocupada existen personajes y movimientos que muchos de ellos han desaparecido porque acaban siendo absorbidos por el mismo sionismo porque triunfan en la hasbara la hasbara es el como tal se traduce en el discurso la explicación toda esta serie de mitos que utilizan para demonizar a los palestinos pero aún existen personajes mencionaría algunos algunos autores tanto extranjeros como sionistas bueno que no ocupan palestinos directamente tenemos o ex sionistas tenemos el caso de este Norman Finkelstein que creo que ya lo mencionaron varias veces que es el autor de un libro que creo que es fundamental que se llama ¿cómo se llama? la industria del holocausto la industria del holocausto ese es fundamental para entender el chantaje y el mecanismo de demonización a través del concepto de antisemitismo es muy bueno un autor de hecho que no sé si renuncia a su ciudadanía pero es perseguido este es Lomo Sanz que es el autor de la invención del pueblo judío es uno donde viene el concepto este de los házaros y todo eso que tiene una serie de cosas verdaderas pero otras cosas que no pero que rastrea cómo es la reinvención del judaísmo como tal en estos nuevos pueblos conversos y también es el autor de otro libro que se llama La invención de la tierra prometida si no me equivoco otro autor que también era sionista que renunció al sionismo es este Ilan Pape tiene una obra fundamental un libro espectacular y que no es fácil de leer porque es muy fuerte todo lo que menciona que se llama La limpieza étnica de Palestina ese también es un libro fundamental estas tres personas se llama El hijo del general es un libro hay otro personaje un periodista que cada vez es una voz más fuerte en contra del sionismo a favor de Palestina que se llama Gideon Levy que da conferencia en todo el planeta que es muy bueno también Miko Pellet es un gran autor también lo recomiendo mucho si no me equivoco están en suelo canadiense en este momento igual me equivoco que otros grandes autores de la disidencia sionista bueno que han renunciado al sionismo no necesariamente es un autor pero creo que es una persona que puede reflejar los alcances que está dispuesto a llegar al sionismo con tal de exterminar a cualquier voz en contra de ellos un hombre llamado Mordecai Benunu Mordecai Benunu era un personaje que estaba era cercano al proyecto nuclear sionista y cuando nuclear energético en Limona y cuando descubre que hay un programa nuclear bélico él decide sacar toda la luz entonces filtra las fotografías y la información y pues tiene que salir corriendo a la palestina ocupada porque van en contra de él se refugia creo que hasta en Marruecos decide renunciar al juda porque él es de ascendencia bereber él es amasí judío bereber decide renunciar al judaísmo se convierte creo que en cristianismo se refugia en Roma lo secuestran en Roma lo llevan de regreso a la palestina ocupada y es una voz disidente que incluso reveló hasta los alcances del sionismo no las en contra de palestinas sino a través de un programa nuclear ilegal que dicen que no tienen pero sabemos que tienen más de 200 armas nucleares entonces es muy difícil encontrar disidentes pero si existen y son personas que su vida está en riesgo y que tienen que enfrentar acusaciones por ejemplo para ellos de acuerdo a la óptica sionista y a la acusación de antisemitismo ya no es válida ahora tienen este concepto de judíos que se odian que se auto odian que se odian a sí mismos entonces si es un delirio también pero hay que entender que el sionismo es delirante como toda forma de ultranacionalismo y fascismo se nota mucho el lavado mental judíos que se odian a sí mismos entonces digo y hay comunidades sin duda hay comunidades pero creo que en la palestina ocupada que algunos han buscado la solución a los dos estados que a veces es un juego engañoso incluso es la visión que tiene el gobierno mexicano históricamente y va a tener Claudia Sheinbaum en los siguientes seis años entonces hay que estar atentos en eso pero si hay grupos pero que son avasallados también porque estamos hablando de que el sionismo es fascismo sí y vean lo que pasó ayer por ejemplo ayer es el día de Jerusalén así le llaman salieron las huestes de colonos sionistas muchos niños y adolescentes además cazando palestinos en la ciudad vieja en Alkuts es la famosa imagen de sionistas pateando una señora palestina es gente es lo peor que existe el periodista esa imagen yo cuando la vi pensé que era hecha por inteligencia artificial resulta que es real estamos hablando con gente delirante que o sea si ellos creen que su primicia es Dios nos empoder a hacer esto que no son capaces de hacer entonces no creo que hay que buscar escarbar bien y si vamos a encontrar pero es muy difícil creo que la resistencia desde el judaísmo también se encuentra fuera de la palestina ocupada y la podemos vislumbrar en contextos como en Europa occidental o incluso en el mismo Estados Unidos bueno gracias Cristian por todas todas las dudas bien bien respondidas o sea nos dejaste ya sin con una amplia explicación gracias a los compañeros y bueno esta es la conclusión del programa de las resistencias espero que les haya gustado que les haya sido informativo que hayan aprendido y acompáñennos en nuestro próximo episodio de palestina al grito de libertad muchísimas gracias además los últimos comentarios que alguien si dijo que fue una pésima idea invitar al ejército ucraniano aquí a la escuela antropolitana y la última es ¿hay algún lugar donde pueda encontrar información sobre lo que pasó 48 horas antes de los sucesos del 7 de octubre? es muy sencillo métete a google y pon la búsqueda en serio pon búsqueda específica hazla más específica la búsqueda y ponle hasta el 6 de octubre y te va a salir toda la información de lo que está ocurrido por ejemplo hay una aldea que se llama Juguara está en Cisjordania fue una de las sedes de los eventos nefastos previos al 7 de octubre y de hecho esto no lo mencioné pero la situación en palestina era tan insostenible en ese momento que 12 horas antes el representante de Naciones Unidas para el proceso de paz entre palestina y la ente sionista que de hecho es muy sencillo bueno cuando cerramos yo recomendaría de medios a Miro List hay que está basado en Londres y a los medios libres de la Resistance News Network que están basados solamente en Telegram en la clandestinidad y ahí pueden también buscar pues mucha mucha información le agradecemos pues aquí estaremos difundiendo el podcast de las compañeras de Palestina Grito de Libertad y pues también el trabajo que es muy importante que hace Christian Nader que le agradecemos mucho por todo el esfuerzo que ha hecho durante esta fase extrema de genocidio yo lo puedo decir como musulmán y de parte acá también de la comunidad de resistencia desde la ENA y se me olvidó mencionar otros medios creo que son recomendables también mencionaría uno es occidental pero es independiente se llama Mint Press su fundadora es una palestina estadounidense llamada Menard Adli creo que es uno de los mejores medios en occidente fíjate que me equivoqué me refería a Mint Press News y no miro liste es una musulmana la directora la conozco es periodista en una sala de palestina habla también de todos los procesos de resistencia en el mundo yo creo que sin problema de los mejores si han tenido hostigamiento y los vetaron de fútbol si es terrible ese es muy bueno bueno este fue un programa especial desde las cabines de Radio Zapote y ya cerramos y los dejamos con unas rolas en lo que radiodátil cuando era radio desde Zurich le reiteramos el abrazo y el saludo hasta pronto compas y el saludo